Hola buenas las novelas reproducidas a continuación no son de mi propiedad son de sus respectivos autores lo publico con el fin de entretener sin más que comentar que comience. Capítulo 177 El dolor de Lucifer, contestó Richard, haciendo que la cara de Bartón cayera de repente, y apretó los dientes y dijo. ¿Me quieres? Al principio, Richard parecía una persona demente, pero lo daba por sentado, porque una de sus habilidades era despertar los deseos de la gente, haciendo que la gente lo mirara inconscientemente. Cuando se usó en Loki antes, Loki también se confundió por un tiempo. Si Loki no hubiera estado sosteniendo un bastón con una gema mental en la mano, habría sido imposible despertar de su confusión en poco tiempo. También sabía que la fuerza de Richard era realmente más fuerte que la encarnación que usó. Pero después de todo, él es un padre de Dios nivelado. Cuando usa esta habilidad casi instintiva, incluso aquellos que también son padrinos de nivel serán atacados si no están en alerta máxima. Y cuando usa su habilidad en su avatar, incluso si no se puede comparar con el uso de su cuerpo real, es suficiente para confundir a los pequeños por debajo del nivel Dios Padre en un corto periodo de tiempo. Inesperadamente, algo salió mal. El deseo que Richard acababa de mencionar le resultaba demasiado familiar. Porque ese es simplemente su deseo. Lucifer, el señor del infierno, no es un monstruo nacido en una determinada dimensión infernal como Mepisto o Duque Mar. Al igual que Asgard es real, el cielo también existe en este mundo. Los grandes ángeles Miguel y Lucifer, que existen en la mitología de la Tierra también existen en términos reales, y su creador es el Dios Omnisciente y Omnipotente en el que cree la Santa Sede de la Tierra. De acuerdo con el concepto de las personas en la Tierra, el cielo debería corresponder al infierno. Pero en realidad no es así. El multiuniverso de este mundo tiene más de una dimensión del infierno, y también hay muchos señores del infierno entre ellos, el número de señores del infierno que no están por encima del nivel sentado se puede contar con los dedos de una mano. Ven, estos señores del infierno son todos los amos de sus respectivas dimensiones infernales. Por lo tanto, Satanás como lo ven las personas en la Tierra en realidad no existe. El Satanás a los ojos de la gente en la Tierra en realidad incluye a muchos señores del infierno. Sin embargo, Dios es el único, y el cielo también es el único. Solo hay un cielo en el multiuniverso, que es el cielo donde nació Lucifer. En el cielo, todos los grandes ángeles son básicamente padres de Dios nivelados, ya sea Lucifer o Miguel, o Ramdequiel, quien fue el antiguo subordinado de Lucifer, y luego ascendió a la posición de gran ángel. Una sola dimensión del cielo tiene tanto poder como todas las dimensiones del infierno combinadas, y ninguna dimensión del infierno por sí sola está calificada para compararse con ella. Por ejemplo, el Duque Mar, el señor más fuerte del infierno, también conocido como el rey del infierno, no tiene un segundo nivel de Dios Padre bajo su mando. El nivel de Dios Padre es un umbral de multiuniverso. Aquellos que han alcanzado este nivel no se rendirán a los demás fácilmente. Incluso el jefe nominal de los nueve reinos Asgard ahora es solo un Dios Padre de nivel. Originalmente, Ela también era un padrino de nivel, pero finalmente fue expulsado debido a desacuerdos con Odín. Como dice el refrán, una montaña no puede tolerar a dos tigres. En términos generales, una dimensión no puede acomodar a dos padrinos de nivel, ni siquiera padre e hija. El paraíso es probablemente una de las pocas excepciones. Aquí también está la pregunta más crítica, puesto que Lucifer y otros grandes ángeles de nivel Dios Padre fueron creados por Dios, es el Dios que los creó justo. ¿Nivel Dios Padre? Sabes, incluso en la tierra de la oscuridad infinita de Dormán, él es el único Dios Padre de nivel. Aunque su hermana Uma también es un padrino de nivel, terminó siendo sellada al final. Desde este punto de vista, su destino es sorprendentemente similar al de Ela. Pero pase lo que pase, incluso un tipo como Dormán, que ya está en la cima del nivel Dios Padre, no tiene la capacidad de crear el nivel Dios Padre. ¿Qué hay de Dios? Definitivamente, esto es solo una suposición. Nadie sabe cuán poderoso es Dios, ni siquiera Lucifer y los otros grandes ángeles que fueron creados por Dios mismo. Porque nadie ha visto a Dios. Sí, nadie. Esto puede sonar ridículo, pero es cierto. Lucifer y otros grandes ángeles en realidad tienen todo tipo de especulaciones. Algunas personas incluso piensan que Dios puede no existir en absoluto, y que Él es solo la encarnación de la gran voluntad del cielo. 20. Pero esto es solo una suposición después de todo, nadie sabe cuál es la verdad. Y cuando Lucifer y los demás fueron creados, ya tenían el conocimiento de Dios en sus mentes, tal como estaba grabado en sus almas, por lo que la mayoría de la gente todavía cree en Dios. Existe. Una razón muy importante por la que Lucifer fue expulsado del cielo es que estaba tratando de descubrir el misterio de Dios. Originalmente era el hijo más amado de Dios, pero debido a este movimiento, fue expulsado del paraíso. Así que lo odia. Odia a Dios. Odia al cielo. Odia a los hermanos y hermanas que le impidieron descubrir la verdad. Cero. Incluso odia al subordinado que lo traicionó en el último momento, Randequiel. Ahora Randequiel ha tomado su lugar y se ha convertido en el nuevo gran ángel. No es tan fácil para Lucifer vengar su vergüenza. No hace falta decir que ya es difícil golpear el cielo solo para vengarse de Randequiel. Aunque ahora controla toda una dimensión infierno, la fuerza general de esta dimensión es solo promedio. Si realmente quiere conquistar el cielo, no necesita que otros grandes ángeles actúen. Randequiel, su antiguo subordinado, y los cientos de millones de ángeles bajo su mando son suficientes para que él beba. Lo que Richard acababa de decir era sin duda el deseo más profundo de su corazón. Pero también era el dolor más grande en su corazón. Porque este deseo puede ser difícil de realizar en su vida. Como una de las personas más importantes en el cielo, conocía el poder del cielo mejor que el mundo exterior, y eso definitivamente no era algo que pudiera desafiar ahora. Y mucho menos él, incluso el Duque Mar, el rey del infierno, no es suficiente. A menos que todos los señores del infierno se reúnan, es posible competir con el cielo. Pero esto también es imposible. Estos señores del infierno son todos amos inútiles, incluido él mismo. Solo cuando están locos unirán sus fuerzas para atacar al cielo de una manera ingrata. No hay ningún beneficio en ganar, y la posibilidad de perder no es muy baja. ¿Quién haría tal cosa? Capítulo 178 Retrospectiva Por lo tanto, contraatacar el paraíso es básicamente un sueño imposible. Lucifer definitivamente sabía esto, así que no se lo contó a nadie. Pero justo ahora, Richard reveló este secreto indescriptible, que lo molestó mucho. Al ver que Lucifer mostraba signos de enloquecer, la expresión de mente en el rostro de Richard había desaparecido y había vuelto a su aspecto normal. Dijo con una sonrisa. Su excelencia Lucifer, no será tan tacaño, ¿verdad? Me atacaste primero, y ni siquiera lo pensé. Si no estás enojado, no se te puede permitir simplemente encender el fuego y a mí no se me permite encender la lámpara, ¿verdad? Además, solo estaba bromeando con el señor Lucifer, nada más. Lucifer dijo con frialdad. ¿Crees que esta broma es divertida? Solo siento lástima por ti, señor Lucifer. ¿Sientes lástima por mí? Chico, ustedes, la oficina 610, ¿saben de lo que están hablando? Lucifer se burló. ¿Sabes qué, a mis ojos, eres solo una pequeña hormiga que puede ser aplastada fácilmente hasta la muerte? Richard sonrió levemente y dijo. Permítame darle un recordatorio amistoso, señor Lucifer. La última persona que me dijo esas cosas fue Dormannu, pero lo empujé al suelo y le marqué la cabeza, el señor Lucifer sigue siendo el mismo. Es mejor prestar un poco de atención a tus palabras, no tengo buen temperamento y, a veces, no puedo controlarme. ¿Me amenazas? No, solo te estoy diciendo una lectura. El rostro de Lucifer se oscureció. Tengo que decir que la amenaza de Richard es realmente efectiva. Porque si Richard ni siquiera le tenía miedo a Dormannu, ¿cómo iba a tenerle miedo a él? Aunque ambos son nivel Dios Padre, hay una brecha entre el nivel Dios Padre y el nivel Dios Padre. No es exagerado decir que 3 o 5 de ellos combinados no serán el oponente de Dormannu. Originalmente pensó que podría asustar a Richard, pero ahora parece que ya no podrá hacerlo. Espera un minuto, Dormannu vino a la tierra como si estuviera desesperado por su vida, ¿podría venir a matarte? Lucifer de repente pareció recordar algo, y miró a Richard sorprendido y preguntó. ¿Eh? ¿Cuándo sucedió? Richard también se sorprendió cuando escuchó esto. Aunque había adivinado que Dormannu encontraría una manera de vengarse de él, no sabía que Dormannu también había tratado de venir a la tierra. Si Lucifer no lo hubiera señalado en este momento, nunca habría oído hablar de él. Calcule basándome en tu hora terrestre, probablemente fue hace más de 3 meses. Dijo Lucifer después de recordarlo. Richard pensó en el momento en que aplastaría a la capucha roja hasta la muerte, y parecía que era ese momento. No estoy seguro de si Dormannu trató de venir a la tierra para matarme, pero el cuerpo que poseía fue pisado por mí en ese momento, Richard reflexionó. Lucifer guardó silencio por un momento. Después de un largo rato, de repente dijo en un tono complicado. No sé si debería llamarte ignorante e intrépido, o llamarte valiente, ¿sabes quién es Dormannu y te atreves a volarle la cabeza? Hace más de 3 meses, si el rey dios de Asgard, Odín, no se hubiera unido con la reina de los elfos de la luz de Alfeim, Karina, y el emperador enano de Nidaville, Kimbola y aborda a Dormannu enojado. Si los dos señores del infierno, Mephisto, el señor de las mentiras, y el duque Mar, el señor del infierno, también hubieran aparecido para retenernos, hubieras muerto 10.000 veces. Después de oír esto, Richard finalmente entendió la situación a grandes rasgos. Según Lucifer, después de pisar la cabeza de Capucha Roja, Dormannu ya había intentado venir a la Tierra para matarlo, pero fue bloqueado por Odín y otros. No estaba familiarizado con la reina elfa de la luz y el emperador enano, ya que ni siquiera estaban en los cómics de Marvel. Pero a juzgar por sus razas y sus orígenes introducidos por Lucifer, estos dos deberían ser los jefes de los dos países que están más cerca de Asgard entre los nueve países. Entonces, entre los nueve reinos, dado que hay elfos oscuros y gigantes de hielo que no pueden lidiar con Asgard, entonces, naturalmente, también hay elfos de luz y enanos que están muy cerca de Asgard. De lo contrario, Asgard por sí solo no podrá someter a la oposición por sí solo. Estos dos tomarán medidas, probablemente para ayudar a Odín desde un lado. Puede que Odín en su apogeo no sea mucho más débil que Dormannu, pero por el momento Odín es viejo y ha llegado a la etapa final de su vida. Es posible que su fuerza no sea ni un tercio de lo que era en su apogeo. Odín en este estado no puede detener a Dormannu. La reina elfa de la luz y el emperador enano pueden convertirse en los líderes de sus respectivos países, presumiblemente porque son padrinos de nivel. Con su ayuda, más o menos representarán una amenaza para Dormannu. Dormannu es fuerte, pero no invencible. Después de todo, no ha trascendido el nivel de nivel Dios Padre. Sin embargo, lo que hace que Richard se sienta un poco extraño es porque los dos señores del infierno Mepisto y Duquemar también intervinieron para interceptar a Dormannu. Lógicamente hablando, ambos son jefes villanos al igual que Dormannu. Tiene sentido que Odín y los demás intercepten a Dormannu. Después de todo, la Tierra es el reino de Midgard conocido como Midgard en el sistema de los Nueve Reinos. Definitivamente no se sentarán y verán a Dormannu perder el tiempo. Pero Mepisto y los demás no parecen ser tan desinteresados. Protegerían la Tierra sin ninguna razón, ¿verdad? A Lucifer no le importó lo que pensara Richard y siguió hablando. Realmente no sé de dónde sacaste el coraje para tomar medidas contra Dormannu. Lucifer negó con la cabeza y suspiró. Ni siquiera yo me atrevo a insultar a un hombre fuerte que está en la cima del nivel Dios Padre de esta manera. Pero todavía estoy parado frente a ti, ¿verdad? Preguntó Richard. Esta es sólo tu suerte. No tomes la ignorancia como tu personalidad, mortal. Lucifer se burló. Señor Lucifer, sé cuál es tu deseo más profundo, ¿de verdad crees que no sé lo fuerte que es Dormannu? Richard negó con la cabeza y sonrió. La pregunta retórica de Richard hizo que Lucifer frunciera el ceño ligeramente. Sí, Richard es un mortal, ¿por qué sabes que quiere contraatacar al cielo? Incluso los compañeros señores del infierno pueden no saber este tipo de cosas con claridad. ¿Cómo lo supo Richard, un simple mortal? Eres del cielo. El tono de Lucifer de repente se volvió extremadamente frío. Si la amenaza de Richard hacia él antes sólo lo hizo un poco infeliz, ahora es realmente asesino. Capítulo 179 Yo también puedo darte una paliza. Sólo la gente en el cielo sería tan clara acerca de sus asuntos. Incluso si no puedes ver a través de sus pensamientos, ya que sabes lo que sucedió en ese entonces, no debería ser difícil adivinar cuál es la mayor ambición en su corazón. Además, si Ricardo es del cielo, no es difícil explicar por qué no se atreve a temer a Dormannu. El gran ángel ordinario en paradise definitivamente no será el oponente de Dormannu, pero no hay nadie que pueda rivalizar con Dormannu. Por ejemplo, el ángel gemelo que está más cerca de Lucifer, el ángel más poderoso Miguel que lidera la legión de batalla del cielo, tiene el poder de competir con Dormannu. Ya sabes, incluso el duque Mar, el rey del infierno, fue derrotado por Miller. Aunque Dormannu es fuerte, si realmente quiere pelear, Mishael puede no ser su oponente. Lo que es más, el cielo no sólo tiene un dios padre de nivel como Miguel, también hay otros grandes ángeles que son los mejores entre los padres de dios de nivel. Con el coraje de Dormannu, no se atrevería a romper realmente con el cielo. Lucifer lo sabe muy bien. De hecho, incluso antes de que fuera removido del cielo, su fuerza no era necesariamente mucho más débil que la de Dormannu. Después de todo, una vez fue el ángel más deslumbrante del cielo. Muchos ángeles lo llamaban la deslumbrante estrella de la mañana. Lo consideraban el ser más cercano a dios y el más popular. God's favor. Antes de caer, incluso Mishael sólo podía ser eclipsado por su luz. Es una lástima que esta vez y la otra. Aunque todavía es un dios padre de nivel hoy, su fuerza se ha desplomado. Sin mencionar que, en comparación con Dormannu y Mishael, no es el mejor ni siquiera entre muchos señores del infierno. Esta es también la razón principal por la que Lucifer todavía está amargado por haber sido expulsado del cielo. Para decirlo sin rodeos, todavía no puede soportar la sensación de brecha. Por lo tanto, cuando determinó que Richard era una persona del cielo, inmediatamente tomó medidas para matarlo. Si no puedo contraatacar al cielo, ¿no puedo matarte a ti, un bastardo del paraíso como tú? Dormannu puede tener miedo del cielo, pero no lo tiene. Después de todo, esos grandes ángeles eran todos sus antiguos compañeros, especialmente Mishael, que eran sus hermanos gemelos. Mientras no fuera demasiado lejos, el cielo no lo avergonzaría deliberadamente. Chico, ¿de quién eres tú, Mishael? ¿Gabriel? Oh. ¿Eres tú la persona de ese bastardo Ramdequil? Lucifer no ocultó su intención asesina. No soy del cielo. La imaginación de su excelencia Lucifer es demasiado rica. Richard negó con la cabeza y sonrió. No creo en la religión, y mucho menos en Dios. Hablando de eso, su excelencia Lucifer, todavía lo veo. La primera persona relacionada con, el cielo. No es así. Lucifer estaba atónito. Esto es diferente de lo que imaginaba. Si Richard realmente no es del cielo, entonces las cosas son indudablemente más complicadas de lo que pensaba. Si Richard fuera realmente del cielo, entonces lo que sucedió antes sería simple. Pero en ese momento no dudaba de que Richard le estaba mintiendo. Porque todas las personas en el cielo tienen una cosa en común, es decir, nunca se burlarán del cielo, y mucho menos usarán a Dios para engañar a los demás. Incluso antes de caer, no lo haría. No importa cuál sea su personalidad, este es un resultado final y intocable. Ricardo definitivamente puede decir que no es del cielo, y también declaró claramente que no cree en ningún Dios, por lo que no puede ser falso. Señor Lucifer, ¿crees que tengo la suerte de sobrevivir después de ofender a Dormammu, pero alguna vez has pensado que el hecho de que Dormammu no venga a la tierra es inevitable y no accidental? Richard continuó en este tiempo. Así que eso es todo. Lucifer reflexionó por un momento, luego se rió de nuevo, ¿estás tan seguro de que alguien se presentará para evitar que Dormammu venga a la tierra, para que el país lo humille? Tengo que decir que de repente te aprecio un poco, ha pasado mucho tiempo desde que vi a un mortal con fuerza, coraje y sabiduría como tú. Su excelencia, Lucifer, muchas gracias. No, te mereces mi elogio. Lucifer sonrió, para un mortal tan interesante como tú, espero con ansias tu futuro, tal vez puedas hacer que el mundo sea más interesante. ¿Dónde está? No me importará si me ofendes esta vez, pero recuerda, no sucederá la próxima vez, informaré a mis creyentes para que ya no te avergüencen. Lucifer continuó. 1. Richard dijo con una mirada sorprendida. ¿El señor Lucifer entendió mal algo? Le dije que solo estaba de paso, y no vine a negociar la paz con usted, señor Lucifer. Admito que tu verdadera forma, Lucifer, está mucho más allá de lo que puedo competir en este momento. Pero si Dormammu no puede venir a la tierra en su verdadera forma, ¿puedes tú, Lucifer, ser capaz de hacerlo? Aunque no tengo malos sentimientos hacia usted, señor Lucifer, no es suficiente para mí cambiar mi plan, ángel del infierno si no quieres ser destruido, es mejor ser obediente, de lo contrario lo haré, no me importa dejarlos desaparecer de este mundo, 380. Lucifer dijo fríamente. ¿Quieres ser mi enemigo? Definitivamente no quiero. A menos que sea un enfermo mental, no me gusta ser enemigo de ustedes, peces gordos. Richard se encogió de hombros, pero si insistes en bloquearme el camino, entonces no tengo otra opción. Puedo aplastar la cabeza de Dormammu, y también puedo aplastar tu encarnación de Lucifer. ¿Cómo te atreves? Lucifer enarcó las cejas. Si no lo cree, señor Lucifer, entonces esperemos y veamos. Richard sonrió levemente. La respiración de Lucifer se hizo un poco más pesada y sus ojos estaban fijos en Richard. Repentino. Sus ojos se volvieron de color sangre, y dos vórtices aparentemente sin fondo aparecieron en el centro de sus ojos, como si pudieran tragarse a las personas enteras. Después de un segundo, no pasó nada. Tres segundos después, no pasó nada. Diez segundos después, todavía no pasaba nada. Pasó medio minuto y el cuerpo de Lucifer comenzó a temblar levemente, pero aún así, no pasó nada. ¿Y qué, señor Lucifer, si sigue mirándome así, seré tímido? Dijo Richard de repente con un poco de timidez. Esto es imposible, ¿cómo puede mi ojo del deseo ser ineficaz contigo? Lucifer perdió la voz. Capítulo 180 El pastel precioso. ¿Adivinas? Richard sonrió levemente y no tenía intención de contestar a Lucifer. De hecho, incluso si quisiera responder, es posible que no pudiera explicarlo claramente, porque acababa de descubrir que su energía dominante de color de Señor Supremo en realidad podía resistir el ataque mental de Lucifer. Esto era algo que ni siquiera esperaba. En el mundo de One Piece, el efecto principal de Overlord Color Aki es el choque mental, que puede matar a las personas que están demasiado atrasadas en fuerza en una ola. Y aquellos que desarrollan su color dominante hasta el extremo, como los pelirrojos, pueden afectar la realidad hasta cierto punto. Sin embargo, este nivel de influencia no necesariamente juega un papel importante en el combate. Cuando Richard actualizó el Aki del color Overlord, también pensó que, dado que los tres colores de Aki son un sistema, y el color del conocimiento y el color del armamento tienen un poder extraordinario cuando se desarrollan a un alto nivel, entonces la reputación estará más en el color del conocimiento y el color del armamento. Por encima y con una rareza más alta, no hay razón por la que el color del Señor Supremo deba ser siempre tan inútil, ¿verdad? Para decirlo sin rodeos, me he encaprichado del potencial del color del Señor Supremo. Pero no esperaba que la energía dominante de Bawang pudiera resistir los ataques mentales. Si hubiera sabido que la energía dominante del Overlord color tenía este efecto, ¿por qué habría tenido que pensar durante tanto tiempo antes de decidirse a actualizar el King color? Después de todo, ahora no le faltan habilidades ofensivas y defensivas. En su opinión, su mayor defecto debería ser lidiar con los ataques mentales. Pero hasta ahora, nunca se ha enfrentado a un enemigo que sea bueno en los ataques espirituales. Lucifer es realmente el primero, así que acaba de descubrir que la energía dominante y dominante del Overlord tiene este efecto. Este descubrimiento inmediatamente lo hizo sentir mejor. Ya sabes, los dos ataques mentales de Lucifer contra él en este momento estaban lejos de llevar su poder dominante al límite. Obviamente, todavía se sentía cómodo. Aunque Lucifer era sólo una encarnación en ese momento, con sólo una fuerza ordinaria de nivel 4, a juzgar por su reacción, era obvio que tenía cierta confianza en que su ataque sería efectivo contra Richard. En otras palabras, desde el punto de vista de Lucifer, su ataque mental debería verse afectado incluso si está en el pico del cuarto nivel, y es imposible no verse afectado por completo. Pero bajo la resistencia del espíritu dominante del Señor Supremo, no tuvo ningún efecto. No sólo es ineficaz, sino que también está lejos de alcanzar el límite de la defensa de Overlord Color contra los ataques mentales. Esto también le dio a Richard más confianza cuando se enfrentó a Lucifer. Originalmente, planeó volar primero la encarnación de Lucifer si tenía un desacuerdo, para no volcar el bote en la cuneta. Si no puedo protegerme contra tu ataque mental, ¿no puedo vencerte? De todos modos, como dijo antes, el cuerpo de Dormammu no puede venir a la Tierra, y lo mismo ocurre con Lucifer. A corto plazo, mientras no abandone la Tierra, no tiene que preocuparse por estos jefes de nivel Dios Padre que no están en el mundo principal. Definitivamente, no quiere hacer enemigos sin razón. La razón por la que Dormammu fue aplastado antes, fue porque Dormammu era demasiado intimidante y no le dio ninguna opción. Ya que no tienes otra opción, ¿por qué tienes tanto miedo? Pero Lucifer obviamente no es tan extremo como Dormammu, y también existe la posibilidad de comunicación. Naturalmente, Richard no quiere romper directamente. Mortal, realmente no eres simple, realmente te aprecio cada vez más. Lucifer recuperó gradualmente la compostura después de un breve momento de metedura de pata, y reflexionó. ¿Qué tal si vienes a ser mi Tierra? Porcavoz, no necesito que creas en mí, solo necesito que me ayudes a cuidar mi propiedad en la Tierra. Si puedes aumentar el número de mis creyentes para que rivalice con el número de creyentes en el cielo en la Tierra, puedo prometerte que haré todo lo posible para ayudarte a aprovechar una dimensión del infierno. Cuando llegue el momento, también tendrás la oportunidad de convertirte en el Señor del Infierno, ¿qué te parece? Lucifer una vez más estableció sus condiciones. No tienes que preocuparte de que cumpla mi palabra, puedo firmar el contrato antiguo contigo por adelantado. Una vez que viole el contrato, mis pérdidas estarán más allá de su imaginación. ¿Apoderarse de una dimensión del infierno y convertirse en el Señor del Infierno? Hay que decir que incluso Richard admira un poco la generosidad de este ángel caído. Si puedes convertirte en el Señor del Infierno, no importa cuán débil seas, puedes tener un poder cercano al nivel Dios Padre. Si se mide por el nivel establecido por el propio Richard, es el pico del nivel 5, casi el nivel 6. Sin equipo, Thanos hoy solo tendría este nivel brutal de fuerza. En el mundo principal, esto es básicamente fuerza suficiente para caminar de lado. Incluso en el multiuniverso, definitivamente es el jugador dominante. A pesar de que los padres divinos de nivel como Lucifer parecen ser muy comunes, de hecho, en todo el multiuniverso, los padres de Dios de nivel son muy raros. Ya sea que se trate de los Nueve Reinos, cielo o tierra de la oscuridad infinita de Dormammu, todos son gigantes en el multiuniverso. Punto de lo contrario, la ira de Dormammu no habría alarmado a la mayor parte del multiuniverso la última vez. El nivel Dios Padre es básicamente el poder superior en el multiuniverso en circunstancias normales, y solo hay unos pocos grandes jefes como Dormammu que se encuentran en el pináculo del nivel Dios Padre en todo el multiuniverso. Por lo tanto, las condiciones establecidas por Lucifer para ayudar a capturar una dimensión del infierno son definitivamente una tentación irresistible para las personas por debajo del nivel 5. Si Richard no hubiera sido añadido por el sistema, incluso como un viajero en el tiempo, no habría razón para negarse. Porque esta es definitivamente una oportunidad para alcanzar el cielo en un solo paso. Una vez que te conviertes en un señor del infierno, primero significa inmortalidad. Mientras la dimensión del infierno en la que te encuentres no sea fuego, no sufrirás puntos de muerte debido a las limitaciones de la vida útil. En segundo lugar, mientras no busques la muerte, no estarás en peligro. Incluso un señor del infierno sin Padre Dios de nivel no perderá contra un Padre de Dios de nivel ordinario si pelea en su cancha, de Aozao. Los únicos que pueden matarlos son los gigantes como Eaven y los mejores entre los Padres de Dios de nivel. Es posible que los Padrinos de nivel ordinario no puedan hacerlo. Richard no sabía dónde Lucifer tenía la confianza para ayudarlo a apoderarse de una dimensión del infierno, pero lo que era seguro era que Lucifer no podía hacerlo con sus propias fuerzas. Esto demuestra lo precioso que es este pastel. Richard casi, sólo un poco, estuvo de acuerdo. Sin embargo, después de pensarlo una y otra vez, Richard negó con la cabeza y se negó. Ya he sentido tu sinceridad, Lucifer, pero lo siento, no tengo la costumbre de ser el hermano menor de alguien. ¿Cómo? Lucifer frunció el ceño ligeramente, ¿entiendes lo raro que es ser un señor del infierno, o crees que te estoy engañando? Capítulo 181 El secreto de la tierra Lucifer probablemente pensó que Richard pensaba que estaba usando sus manos con las manos vacías, por lo que continuó explicándole. Tal vez no entiendes lo que es el contrato antiguo. ¿Un contrato hecho en nombre de los antiguos dioses? Richard lo interrumpió directamente. ¿Eh? ¿De verdad conoces a los dioses antiguos? Lucifer se sorprendió de nuevo. Sabe un par de cosas. Dijo Richard con modestia. Esto es definitivamente una tontería. Definitivamente sabe mucho más que Lucifer. Es broma, como un gran lector fuera de la pared dimensional, ¿cómo puede saber menos que tú, un NPC? Pero como muchas cosas, Richard solo conocía a las personas y las cosas a nivel macro. Pero no se sabe mucho sobre los detalles específicos. Al igual que ahora, conoce a los dioses antiguos, pero nunca ha oído hablar del contrato antiguo. Pero esto no es difícil de adivinar para él. Por un lado, el nombre evoca asociaciones, y por otro lado, también se debe a que no hay muchas cosas en todo el multiuniverso que puedan restringir a un jefe del nivel de Lucifer. El dios antiguo debería ser una de las pocas personas que puede hacer que incluso el dios padre de nivel sienta miedo. Richard lo intentó originalmente, pero la reacción de Lucifer le dijo que tenía razón. Ya que conoces a los dioses antiguos, también debes entender que el contrato antiguo no es una broma. Incluso si cuesta 700 personas, nunca asumiré el precio de violar el contrato, dijo Lucifer. Su excelencia Lucifer, usted ha entendido mal. No tengo intención de no creerte. Richard sacudió la cabeza y dijo. Además, su excelencia Lucifer, usted es diferente de Mephisto. No tengo intención de interrogarte. ¿Mephisto? No me compares con esa persona desvergonzada. Nueve de cada diez palabras en su boca son falsas. No tiene sentido de la vergüenza. Eh. Lucifer resopló. Obviamente, desprecia a Mephisto. Aunque basado en su fuerza actual, probablemente no debería ser el oponente de Mephisto, pero él, que una vez fue la deslumbrante estrella de la mañana del cielo no desprecia las calificaciones de Mephisto. No es solo él, a la mayoría de los peces gordos de Lebel Godfather no les gusta Mephisto. Incluso Lebel Godfather, que también es el señor del infierno, suele mantener cierta distancia de Mephisto. Debido a que este tipo es tan desvergonzado, engañará a cualquiera y engañará a cualquiera. Incluso el Duque Mar, el rey del infierno, fue engañado por él, ni una ni dos veces. Por cierto, Fak, su fuerza sigue siendo muy fuerte. Aunque no es tan bueno como Duque Mar, sigue siendo suficiente para clasificarse entre los tres primeros entre todos los señores del infierno. El Dios Padre de nivel promedio no puede vencerlo en absoluto. Incluso si puedes vencerlo, será difícil matarlo. Además, como señor del infierno, mientras se esconda en su propia dimensión del infierno, no tiene miedo incluso si es perseguido por alguien más fuerte que él, siempre que la brecha no sea demasiado grande. Y con la fuerza de Mephisto, ¿quieres matarlo en su infierno? Dormammu ni siquiera puede hacerlo. Es por eso que puede ser tan confiado e intrépido. Capítulo 181 El secreto de la tierra Lucifer probablemente pensó que Richard pensaba que estaba usando sus manos con las manos vacías, por lo que continuó explicándole. Tal vez no entiendes lo que es el contrato antiguo. ¿Un contrato hecho en nombre de los antiguos dioses? Richard lo interrumpió directamente. ¿Eh? ¿De verdad conoces a los dioses antiguos? Lucifer se sorprendió de nuevo. Sabe un par de cosas. Dijo Richard con modestia. Esto es definitivamente una tontería. Definitivamente sabe mucho más que Lucifer. Es broma, como un gran lector fuera de la pared dimensional, ¿cómo puede saber menos que tú, un NPC? Pero como muchas cosas, Richard solo conocía a las personas y las cosas a nivel macro. Pero no se sabe mucho sobre los detalles específicos. Al igual que ahora, conoce a los dioses antiguos, pero nunca ha oído hablar del contrato antiguo. Pero esto no es difícil de adivinar para él. Por un lado, el nombre evoca asociaciones, y por otro lado, también se debe a que no hay muchas cosas en todo el multiuniverso que puedan restringir a un jefe del nivel de Lucifer. El dios antiguo debería ser una de las pocas personas que puede hacer que incluso el dios padre de nivel sienta miedo. Richard lo intentó originalmente, pero la reacción de Lucifer le dijo que tenía razón. Ya que conoces a los dioses antiguos, también debes entender que el contrato antiguo no es una broma. Incluso si cuesta 700 personas, nunca asumiré el precio de violar el contrato, dijo Lucifer. Su excelencia Lucifer, usted ha entendido mal. No tengo intención de no creerte. Richard sacudió la cabeza y dijo. Además, su excelencia Lucifer, usted es diferente de Mephisto. No tengo intención de interrogarte. ¿Mephisto? No me compares con esa persona desvergonzada. Nueve de cada diez palabras en su boca son falsas. No tiene sentido de la vergüenza. Eh. Lucifer resopló. Obviamente, desprecia a Mephisto. Aunque basado en su fuerza actual, probablemente no debería ser el oponente de Mephisto, pero él, que una vez fue la deslumbrante estrella de la mañana del cielo no desprecia las calificaciones de Mephisto. No es solo él, a la mayoría de los peces gordos de Lebel Godfather no les gusta Mephisto. Incluso Lebel Godfather, que también es el señor del infierno, suele mantener cierta distancia de Mephisto. Debido a que este tipo es tan desvergonzado, engañará a cualquiera y engañará a cualquiera. Incluso el Duque Mar, el rey del infierno, fue engañado por él, ni una ni dos veces. Por cierto, Fak, su fuerza sigue siendo muy fuerte. Aunque no es tan bueno como Duque Mar, sigue siendo suficiente para clasificarse entre los tres primeros entre todos los señores del infierno. El Dios Padre de nivel promedio no puede vencerlo en absoluto. Incluso si puedes vencerlo, será difícil matarlo. Además, como señor del infierno, mientras se esconda en su propia dimensión del infierno, no tiene miedo incluso si es perseguido por alguien más fuerte que él, siempre que la brecha no sea demasiado grande. Y con la fuerza de Mephisto, ¿quieres matarlo en su infierno? Dormammu ni siquiera puede hacerlo. Es por eso que puede ser tan confiado e intrépido. Es por esta razón que cuando Dormammu se preparaba para invadir la tierra, apareció para detener a Dormammu. Dormammu también lo amenazó en ese momento, pero no molestó a Dormammu en absoluto. Porque sabía muy bien que Dormammu no podía matarlo en absoluto. Ni siquiera le tiene miedo a Dormammu, así que puedes imaginar a cuánta gente ha engañado. Al menos la mitad de los señores del infierno fueron engañados por él, y Lucifer era sólo uno de ellos. Como dice el refrán, sólo hay nombres incorrectos, no apodos incorrectos. El apodo de Mephisto es el señor de las mentiras. Me temo que ni siquiera él mismo puede recordar cuántas mentiras dijo. Ricardo comparó a Lucifer con Mephisto, lo que hizo que Lucifer se sintiera muy infeliz. Richard también vio esto y rápidamente cambió de tema y preguntó. Tengo una pregunta. Me pregunto si el señor Lucifer puede explicármelo. Tú preguntas. Los padrinos de nivel son todos peces gordos que pueden correr desenfrenadamente en el multiuniverso y dominar una dimensión. Si puedes llegar al mundo principal en tu propio cuerpo, puedes influir fácilmente en la situación de una galaxia. ¿Por qué molestarse en tener problemas con la Tierra? ¿A todos ellos les gusta girar alrededor de la Tierra? Preguntó Richard desconcertado. De hecho, Richard siempre ha querido hacer esta pregunta. ¿Por qué en comparación con el Imperio Cree y otras civilizaciones que pueden viajar entre galaxias, no vale la pena tener a la Tierra rodeada de tanta gente huérfana? Ya sabes, cualquier nivel de Dios Padre tiene el poder de destruir una civilización interestelar. Una mera civilización terrestre, sin la intervención de otros seres extraordinarios, puede ser fácilmente destruida por cualquier ser extraordinario de quinto nivel al que se le dé suficiente tiempo. Incluso un pico de nivel 4 como el Profesor X puede destruir la civilización de la Tierra bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, el uso de una cámara de amplificación de ondas cerebrales, etc. No importa cómo se mire, la Tierra no vale un montón de huérfanos intrigando e intrigando todo el día. Incluyendo los términos que Lucifer acababa de negociar con Ricardo, todos los cuales iban a expandir el número de sus seguidores en la Tierra, tratando de aumentar el número de sus seguidores tanto como en el cielo. Esto es simplemente irrazonable. ¿Cuántas personas hay en la Tierra? Serían menos de 10.000 millones si se pudiera llenar el cielo. Cualquier civilización que pueda abandonar su estrella natal y viajar entre las estrellas tiene muchas veces más personas en la Tierra. Lucifer preferiría prometerle que le ayudaría de ganar una dimensión del infierno que aumentar el número de creyentes en la Tierra, lo cual es aún más extraño. Dijiste esto, Lucifer asintió y se detuvo. Richard. ¿No es conveniente decirlo? Si es difícil, olvídalo. Lucifer negó levemente con la cabeza. No es inconveniente decirlo, pero es realmente un poco complicado de explicar, así que seré breve. En primer lugar, creo que probablemente entiendas la relación entre el mundo principal y el multiuniverso. No lo explicaré demasiado, y la Tierra es originalmente un lugar muy especial en el mundo principal. Este lugar no sólo está estrechamente relacionado con superpoderes como el cielo, los nueve reinos, etc., sino que también se dice que es la fuente del nacimiento de los antiguos dioses que contiene muchos secretos. Además, la Tierra es también uno de los nodos principales que conectan el mundo multidimensional Casi la mayoría de los mundos multidimensionales tienen canales que se conectan con la Tierra. Además, la fe de la gente en la Tierra es extremadamente valiosa. Ni siquiera yo puedo explicar la razón específica, pero es un hecho, si el número de mis seguidores puede multiplicarse por 10 o por 100, mi fuerza también será restaurada. Muchos, si puedo ser promovido al nivel de creyentes en el cielo, incluso puedo ser más fuerte que antes. Capítulo 182 La primera conmoción. No todo el mundo necesita algo como la fe. Por ejemplo, Odín y otros padres divinos de los nueve reinos no necesitan fe, ni Dormanu, ni siquiera el duque Marga y Mephisto. Sólo hay un número muy pequeño de personas que realmente necesitan fe, como el cielo y Lucifer. Lucifer continuó. Sin embargo, es posible que hayas entendido mal una cosa. ¿Por qué crees que nosotros, los padres de Dios, estamos orbitando la Tierra? No es así. Definitivamente no. Lucifer se veía extraño, sabes claramente que tenemos la capacidad de encarnar y proyectar, entonces, ¿por qué crees que estamos felices de tener encarnaciones y proyecciones en la Tierra? Tómenme como ejemplo. En el mundo principal, además de la encarnación con la que me estoy comunicando contigo ahora, hay otras dos encarnaciones mías en la Tierra, y hay cientos de encarnaciones fuera de la Tierra. Admito que en términos de la amplitud del mundo principal, la Tierra es de hecho el lugar donde tengo la mayor proporción de encarnaciones y proyecciones, y también es el lugar que más valoro. Pero nunca es el único. Es lo mismo conmigo, y también es lo mismo con todos los demás. Pero decir que el tipo con más encarnaciones y proyecciones en el mundo principal no es otro que Mephisto. Tal vez todos los que conoces tienen una encarnación de Mephisto, su poder de mentiras, incluso si es posible que todos nosotros, señores del infierno que también somos padres de Dios nivelados, hayamos sido engañados. Cuando Lucifer dijo esto, parecía haber pensado en algo y su expresión era un poco fría. No hace falta decir que debe haber sufrido una pérdida en este asunto. En realidad es así, Richard admitió que estaba un poco conmocionado. Esta debería ser la primera vez que se sorprende desde que vino a este mundo. En primer lugar, nunca antes había entrado en contacto con nadie que fuera más fuerte que él. El único era probablemente Dormanu, pero aún así pateó la cabeza sin siquiera decirle unas pocas palabras. Medio. En segundo lugar, es un poco profético sobre el mundo. Cuando sabe mucho, a veces no se sorprende fácilmente. Esto es algo natural. Pero las palabras de Lucifer le hicieron darse cuenta por primera vez de la brecha entre él y el Padre Dios nivelado. Aunque usa su propia clasificación de nivel, la diferencia es sólo de menos de un nivel y medio, pero según lo que Lucifer acaba de decir, la diferencia de menos de un nivel y medio es probablemente más exagerada de lo que imaginaba. Dentro del alcance de sólo el nivel 5 y el nivel 1, probablemente haya una brecha extremadamente aterradora. Esta brecha puede ser incluso mayor que la suma de los niveles 1 a 4. Level Godfather también es mucho más poderoso de lo que esperaba. ¿Cuál es el concepto de proyectar cientos de encarnaciones al mismo tiempo? Además, se proyecta a través de las fronteras y simultáneamente en este vasto universo. Este tipo de poder es difícil de entender para Richard en esta etapa. Incluso si esta habilidad no está disponible para todos los padrinos de nivel, también demuestra la grandeza de los padrinos de nivel. Este tipo de habilidad no es diferente de los dioses reales en las leyendas humanas. Mirándolo de esta manera, de hecho se había extraviado antes. Originalmente pensó que estos padres de dios de nivel no podrían poner fácilmente un pie en otras áreas del mundo principal. Fue porque era más fácil para la tierra descender encarnaciones y proyecciones, por lo que había tantos padres de dios de nivel reunidos. Ahora parece que sólo tenía menos de la mitad de la razón. La tierra es realmente especial, y de hecho es un campo de batalla para los padres de dios nivelados, pero tal como dijo Lucifer, no es el único, es simplemente más importante. Y era particularmente importante para Lucifer, por lo que no dudó en hacer una fuerte promesa de ganarse a Richard y quería que Richard lo ayudara a trabajar. Después de descubrir la clave aquí y profundizar aún más en su comprensión del nivel de dios padre, Richard no pudo evitar tener ideas diferentes. Porque tarde o temprano tendrá que enfrentarse a estas cosas, y no podrá evitarlas. De hecho, en la actualidad, no necesita preocuparse de que el propio dios padre de nivel venga a la tierra para causarle problemas, pero si es sólo una encarnación y proyección, incluso si es más fuerte que él, es posible que no pueda amenazar su vida. Es por eso que puede matar a la encarnación de Dormammu con confianza, sin ninguna pretensión como Lucifer. Sin embargo, esta situación no durará para siempre, especialmente cuando la vida útil de Odín llegue a su fin, los nueve reinos originalmente estarán en caos e inevitablemente habrá muchas más variables. Si Richard ofende a demasiados padres de dios, es inevitable que los demás no lo obtengan en cuenta. Incluso si confía en que podrá subir más de un nivel para entonces, ahora está un poco inseguro en cuanto a si puede entrar en el reino del nivel dios padre. Por favor, dame flores. Porque a juzgar por la situación actual, el salto del nivel 5 al nivel dios padre es simplemente escandaloso. Escandaloso. En cuanto al nivel 5, Richard no tiene dudas de que puede avanzar rápidamente. Tal vez mañana, tal vez la próxima semana, tal vez el próximo mes. De todos modos, será pronto. Pero dios padre de nivel, difícil. 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 Por lo tanto, también tenía algunas ideas diferentes a las de antes. Ya que no quieres ofender a todos, ¿por qué no aprender de los ancianos y reclutar a un grupo de personas para derrotarlos? Dormammu debe haber sido ofendido hasta la muerte, y con el carácter egoísta de Dormammu, ni siquiera se molestó en negociar con un pequeño como Richard. Por parte de Dormammu, definitivamente ha sido condenado a muerte. Por lo tanto, esto está destinado a ser una confrontación, y pertenece a la parte hostil. Asgard es actualmente una parte neutral y no tiene ningún contacto sustancial con él, aunque ya ha conocido a Thor e incluso ha intimidado al heredero. Pero estos son episodios menores y no afectarán la situación general. Finalmente, es el lado de Lucifer. Los dos eran en realidad semi-enemigos, y si había sufrido una pérdida a manos de Lucifer antes, creía que a Lucifer nunca le importaría que apareciera otra encarnación. Al igual que Bartón en este momento, su cuerpo ha sido completamente controlado. Pero fue precisamente porque Lucifer no pudo controlarlo solo con su encarnación, y sus dos intentos fueron en vano, y mucho menos ser atacado, ni siquiera frunció el ceño. Esto también hizo que Lucifer entendiera que sería difícil derrotarlo con solo una o dos encarnaciones. Junto con su inescrutable conocimiento de todo, Lucifer no pudo evitar querer reclutarlo, e incluso le dibujó un gran pastel e hizo una gran promesa. En este punto, la relación entre los dos ya no es hostil. Incluso si rechazara a Lucifer, Lucifer no guardaría rencor como Dormammu. Sin embargo, no ser un subordinado no significa que él y Lucifer no puedan cooperar. Después de todo, lo que tiene que hacer a continuación no es solo dominar el mundo subterráneo norteamericano. Capítulo 183 100 años ¿Cooperación? ¿Qué tipo de método de cooperación, por favor, dígame? Lucifer se sorprendió un poco, pero parecía que no estaba completamente desinteresado en la propuesta. Es muy simple, el mundo subterráneo me pertenece a mí y los creyentes te pertenecen, Richard dijo que los pensamientos que acababa de resolver. ¿Creaste esto ángel del infierno solo para reclutar creyentes? Pero creo que el desarrollo no es muy bueno, entonces, ¿por qué tienes que trabajar tan duro para construir algún tipo de iglesia mutante? Mi objetivo es hacer que todo el mundo subterráneo de América del Norte sea el único con mi voz, pero su objetivo es reclutar a más creyentes. Esto no es un conflicto en primer lugar, ¿verdad? Lucifer. Eso es cierto, pero no entiendo por qué estás tan enredado en gobernar el mundo subterráneo. ¿Cuál es el punto del poder en la Tierra? 1. Richard 760. Este es mi problema. Tú tienes tus razones para reclutar creyentes, y yo, naturalmente, tengo mis razones para querer unificar el mundo clandestino. Lucifer se encogió de hombros. Si tienes una manera de asegurarte de que el número de mis creyentes sea mucho mayor, no me importaría cooperar contigo, pero, tengo que recordarles, la razón por la que creé esta variante tan secretamente. La Iglesia tampoco quiere romper completamente con, el cielo. Aunque los creyentes en el cielo están repartidos por todo el multiuniverso, la Tierra es definitivamente muy importante para ellos. Una vez que descubren mis acciones, no hay garantía de que no intervengan. Cuando Richard escuchó esto, no pudo evitar fruncir el ceño y dijo, ¿intervendrá el cielo? ¿Entonces me pediste que te ayudara a expandir el número de tus creyentes para que fuera igual al número de la Iglesia? Lucifer sonrió y dijo, si la dificultad no es alta, puedo encontrar a cualquiera. ¿Por qué tengo que reclutarte y prometerte que te ayudaré a ganar una dimensión del infierno? Deberías estar relativamente familiarizado con la situación de los multiuniversos. ¿No entiendes que ni siquiera yo puedo lograr fácilmente esta condición y tengo que pagar un alto precio? Lucifer dijo esto, y Richard tuvo que admitir que era cierto. Sin embargo, el cielo intervendría en este asunto, que él no había considerado antes. Sí, quiero decir sí, si el cielo descubre que estás desarrollando secretamente la Iglesia, ¿cómo intervendrán y enviarán directamente al gran ángel para que te arrastre violentamente? Preguntó Richard. ¿Cómo es posible? Lucifer se rió tontamente. Si pudieran venir a la Tierra en su propia forma, no habría paganos en la Tierra. ¿Necesitaría la Iglesia expandirse con dificultad? Con la fuerza del cielo, si vienen con toda su fuerza, incluso los principales países engabezados por Asgard combinados no podrán resistir su ataque. Toda la Tierra se convertirá en el jardín trasero del cielo, por lo que no habrá disputas doctrinales. Richard. En otras palabras, ¿sus verdaderos cuerpos no pueden venir? No es que sea 100% imposible. Al igual que si Dormammu realmente quiere luchar contra ti hasta la muerte y luchar hasta la muerte para traer su cuerpo a la Tierra, no es imposible, pero el costo de hacerlo es demasiado alto, y esto tampoco está en línea con las reglas del cielo. Lucifer reflexionó. Pero no te lo tomes a la ligera. Aunque sus cuerpos no vendrán a la Tierra fácilmente, no es difícil obtener algunas encarnaciones y proyecciones. Con sus recursos en la Tierra, si dejan caer encarnaciones o proyecciones, no seré yo. Esta encarnación tiene tanta fuerza. Debería ser muy difícil luchar contra ti ahora. Además, si están dispuestos a gastar una cierta cantidad de dinero, también pueden enviar algunos ángeles de alto nivel que no sean el nivel de Dios Padre. Esto también será un gran problema para ti. Richard. ¿Así que me acabas de dar una tarea imposible antes? Lucifer tosió dos veces y dijo con algo de vergüenza. No puedes decir eso. Admito que este asunto es extremadamente difícil, pero no es absolutamente imposible de completar, y también te ayudaré en secreto. Ah, aunque no puedo enfrentarme al cielo de frente, todavía es fácil interferir con ellos. Además, incluso si realmente fallas, según mi reputación, no debería ser difícil salvar tu vida. Esta es definitivamente una condición por la que vale la pena luchar. ¿De verdad ya no estás pensando en eso? Ya sabes, si solo cooperas, las condiciones que mencioné antes no contarán, después de todo, ganar una dimensión infernal, incluso para mí, es extremadamente difícil decir, no puedo hacer esto casualmente, volvió a preguntar Lucifer. No hay nada en qué pensar. No hay necesidad de volver a mencionar este asunto. Richard negó con la cabeza con decisión, se negó y reflexionó. En realidad, tienes razón. Este asunto no es completamente imposible de tener éxito, pero el efecto no debería verse en uno o dos días. Si están dispuestos a cooperar, puedo garantizar que su número de creyentes en la Tierra serán mucho mayor de lo que es ahora, pero no puedo garantizar cuando alcanzará el nivel de la Iglesia, o si será capaz de competir con la Iglesia. Lucifer sonrió y dijo. Nuestros conceptos del tiempo pueden ser algo diferentes. Tu vida humana es sólo un abrir y cerrar de ojos para mí, así que esto no es un problema. El problema es que necesito ver resultados claros. Actualmente tengo cientos de miles de creyentes en todo el mundo. Si te pido que multipliques este número por 10, ¿cuánto tiempo te llevará? Después de pensarlo un momento, Richard levantó un dedo. ¿Cien años? Lucifer frunció el ceño y pensó por un momento antes de decir. Aunque este tiempo no es muy largo para mí, puedo permitirme esperar, pero ¿cómo puedes garantizar que no te estás demorando en el tiempo? ¿Qué 100 años? Dije un año. Richard puso los ojos en blanco. Un año. 3-0. Lucifer se sobresaltó, con una mirada en su rostro que decía. ¿Estás bromeando? Ya sabes, el ángel del infierno que estableció en secreto tiene una historia de al menos varias décadas, pero sólo le ha ayudado a acumular cientos de miles de seguidores, y muchos de ellos son pan creyentes. El valor de un verdadero creyente es más de 10 veces mayor que el de un incrédulo. Por lo tanto, si se mide por el número de verdaderos creyentes, el número sería aún menor. Dijo que lo mejoraría 10 veces. De hecho, esperaba que el tiempo fuera de varias décadas. Si fueran 100 años, no podría esperar, pero definitivamente no estaría demasiado satisfecho. Al final, Richard le dijo que sólo le tomaría un año. Esto le hizo sentir inmediatamente que Richard estaba bromeando con él. Capítulo 184 Pacto del Demonio. Debes saber que la dificultad de desarrollar seguidores es diferente a la de otras sectas pequeñas. Algunas sectas pequeñas barren fácilmente un área y absorben a cientos de miles o millones de personas sólo por diversión, pero Lucifer es originalmente un diablo caído en las enseñanzas de la iglesia. De acuerdo con las enseñanzas de la iglesia, aquellos que creen en Lucifer ya no son simples paganos, sino malvados absolutos. Como la secta más grande de la Tierra, la iglesia no es una de ellas. Incluso los no creyentes de la iglesia básicamente conocen la historia de Lucifer y saben que éste es un villano que degeneró en un demonio. En tales circunstancias, es muy difícil para Lucifer ampliar el número de creyentes. Es imposible que la gente común se convierta en sus creyentes, y sólo aquellos que originalmente son extremistas antisociales y algunas personas que son consideradas como villanos por la gente común pueden creer en él. Es por eso que creó una iglesia mutante en nombre del inframundo. Fue a través de este pequeño medio que pudo aumentar su número de seguidores a cientos de miles. De lo contrario, incluso si realiza un milagro él mismo, el número de creyentes que puede recibir es absolutamente limitado. Por otro lado, también teme que si interfiere demasiado, provocará la intervención de 25 cielos. Especialmente el tipo rebelde que una vez lo traicionó, Randekill. Si los otros grandes ángeles en el cielo no le hicieran las cosas difíciles a Lucifer por lástima o nostalgia, entonces Randekill es definitivamente una excepción. Lo último que quiere es ver a Lucifer resucitar, no importa de qué manera. Por lo tanto, una vez que descubra los pequeños pensamientos de Lucifer, definitivamente lo detendrá. En las últimas décadas, Lucifer rara vez ha usado encarnaciones para ayudar a la expansión del ángel del infierno. A lo sumo, ha prestado algo de poder a los creyentes del núcleo por la misma razón. Cuando le dijo a Richard que multiplicara por 10 el número de creyentes, en realidad estaba hablando como un león. Originalmente pensó que Richard negociaría con él, pero inesperadamente, Richard aceptó decisivamente y le dio un plazo de un año. Tardó décadas en ganar cientos de miles de seguidores. ¿Cómo pudo Richard lograr 10 veces los resultados en un año? ¿De verdad no es una broma? Humano, este tipo de cosas no son adecuadas para bromear o hacer grandes afirmaciones. Incluso si no puedes hacerlo, no te culparé, pero si dices un año, ¿eres demasiado arrogante? Lucifer reflexionó. Dije antes que el cielo podría intervenir, pero no estaba tratando de asustarlos. Una vez que tomes un movimiento demasiado grande y despiertes la vigilancia de la iglesia, alguien en el cielo definitivamente tratará contigo cara a cara. Prefiero ir un poco más despacio a que se arruinen los resultados actuales. ¿Lo entiendes? Richard frunció el ceño y dijo, ¿quieres desarrollar seguidores o darme consejos? Si tu método es realmente factible, ¿para qué más necesitas reclutarme? Tú, o eliges cooperar conmigo, y prometo aumentar tu número de seguidores más de 10 veces en un año. Si no lo haces, te daré mis bienes. O bien, dejemos de fastidiar y hagámoslo de verdad. Si tienes la capacidad de ayudar a tus subordinados a evitar que intente conquistar el mundo subterráneo de América del Norte, entonces pruébalo. El digno ángel caído Lucifer, ¿por qué eres tan descuidado y vacilante? Si hubiera sido hace 10 minutos, si Richard se hubiera comunicado con esta actitud cuando apareció por primera vez, Lucifer habría volteado inmediatamente la mesa y habría comenzado a discutir sin siquiera hablar de ello. Sin embargo, después de varias confrontaciones entre los dos, desde las palabras hasta la habilidad, Lucifer básicamente ha reconocido que Richard está calificado para hablar con él. Y lo más importante es que las palabras de Richard pueden aumentar el número de sus seguidores más de 10 veces en un año, lo cual es realmente una gran tentación para él. Un aumento repentino de 10 veces. Eso se convertiría en más de un millón de creyentes. Para entonces, incluso si su fuerza aún está lejos de volver a su punto máximo, aún puede dar un pequeño paso adelante. A diferencia de ahora, básicamente no hay ayuda. Los beneficios tocan el corazón de las personas. Obviamente, el corazón de Lucifer se conmovió. Así que, aunque se podría decir que la actitud de Richard era mala, no le dio la espalda de inmediato, sino que la consideró cuidadosamente. Después de un largo rato, dijo lentamente. La cooperación es posible, pero aún tienes que firmar un contrato ¿cómo? ¿Es este el contrato antiguo que mencionaste? Preguntó Richard. No, 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 no es necesario usar el contrato antiguo para este tipo de pequeña transacción. Créeme, no querrás tratar con esos dioses antiguos con frecuencia. Lucifer negó con la cabeza repetidas veces. No me dejarás firmar un pacto del demonio contigo bajo tu testimonio, ¿crees que estaré de acuerdo? Richard tenía un aspecto extraño. De hecho, hay muchos contratos vinculantes en este mundo, y los más famosos son los diversos pactos del demonio, que son contratos firmados en nombre de varios señores del infierno. Aquellos que violen el contrato serán castigados por los testigos del contrato, que van desde ser heridos hasta perder sus almas. Pero la persona que está firmando un contrato con Richard en este momento es originalmente un señor del infierno, y también es famoso entre los señores del infierno. Si Lucifer pidiera firmar un pacto del demonio en su propio nombre, sería realmente un insulto a la inteligencia de Ricardo. Porque esto no tiene ninguna fuerza vinculante para él. Si quiere romper el contrato, lo hará. Por el contrario, tiene una fuerte fuerza vinculante sobre Ricardo, porque una vez que se viola el contrato, incluso si Lucifer no puede venir a la tierra en su verdadera forma, debido al pacto del demonio, Lucifer puede seguir directamente la causa y el efecto del contrato a Ricardo. Cuando Alemania actúa, el efecto es casi el mismo que si el cuerpo principal actúe directamente. A menos que haya algo malo en la mente de Richard, el regimiento estará de acuerdo con este tipo de cosas. Sin embargo, Lucifer no parecía tener esta intención. Él sonrió, negó con la cabeza y dijo. Definitivamente no está a mi nombre. No eres un mortal ignorante. ¿Cómo podría engañarte en esto? ¿A qué te refieres? Firmemos el contrato en nombre de Duque Marr. A diferencia de Mephisto, sigue siendo digno de confianza. ¿El rey del infierno Duque Marr lo? Está bien. Richard estuvo de acuerdo después de pensarlo un momento. Conoce al Duque Marr no menos que a Lucifer. La reputación de este rey del infierno sigue siendo digna de confianza, y hasta donde él sabe, el Duque Marr y Lucifer no tienen nada que ver el uno con el otro. Es imposible arruinar la reputación de uno durante muchos años solo porque una de las partes del contrato es Lucifer. Por lo tanto, Lucifer pronto redactó un pacto del demonio, y después de repetidas confirmaciones de Ricardo, la ceremonia de firma comenzó oficialmente. Capítulo 185 Marr la atención del duque cuando comenzó la ceremonia de firma, pronto, un testamento con un aura oscura y noble emergió de la nada, cubriendo a Ricardo y Lucifer. ¿Mortales, tenéis que firmar el contrato, HMM? ¿Lucifer? Esta noble voluntad era originalmente un discurso de rutina, pero a mitad del discurso, me di cuenta de que algo andaba mal. Después de una cuidadosa detección, inmediatamente descubrí a Lucifer en el cuerpo de Bartón. Lamento molestarle, Duque Marr. Lucifer sonrió levemente bajo el rostro de Bartón. ¿Vas a firmar el pacto del demonio con alguien? Preguntó Noble Will. Bien. Es extraño, déjame ver. Noble Will comenzó a comprobar el contenido del contrato. Después de un momento, de repente preguntó. Humano, ¿estás seguro de que quieres firmar este contrato con él? Te lo recuerdo. Este asunto definitivamente ofenderá al cielo, tal vez no sepas lo que esto significa. Duque Marr, después de todo, todos estamos en la misma liga, así que no hay necesidad de derribarme, ¿verdad? Dijo Lucifer con tristeza. La noble voluntad no le respondió esta vez. Richard sonrió en ese momento y dijo. Gracias por su recordatorio, pero ya tengo muy clara la situación aquí, y la he discutido con el señor Lucifer. Todas estas son condiciones que presento voluntariamente. Está bien, en ese caso, no seré verborrágico. El contrato entrará en vigor automáticamente cuando me vaya, Lucifer, déjame recordarte que si realmente violas el contrato, no puedo llevarte lejos. Alma, pero todavía es muy fácil destruir cientos de sus encarnaciones. Espero que lo pienses detenidamente antes de hacer un contrato. Lo sé, no lo enviaré. Lucifer hizo un gesto con la mano y se despidió directamente. Probablemente sea más de la mitad de una frase sin especulación. Richard. Interesante ser humano, recuerdo tu nombre. Antes de irse, la noble voluntad sonrió significativamente y luego desapareció. Después de que el duque Mar se fue, Ricardo le dijo a Lucifer sorprendido. Este rey del infierno es bastante amable. ¿Amable? ¡Bah! Lucifer se burló. Él es el líder de nuestro señor del infierno, ¿y cuál es la reputación del señor del infierno en el multiuniverso? ¿No necesitas que te dé algún conocimiento? Un tipo que puede ser llamado el rey del infierno, ¿realmente me dijiste que es amable? Deja de causar problemas. Richard. Pero él solo. Lucifer interrumpió antes de que Richard pudiera terminar sus palabras. La mayor característica del duque mal es su curiosidad. Debe tener curiosidad por saber por qué estaría dispuesto a firmar el pacto del demonio contigo, un ser humano, así que es por eso que tu actitud es bastante especial, de lo contrario pensarías que siempre es tan amable. ¿Tienes curiosidad? Richard asintió pensativo. Obtuve otra información gratuita. Definitivamente sabía que Marduk no tenía nada que ver con la palabra amable. ¿Cómo podría un tipo que podría ser llamado el rey del infierno ser verdaderamente amable? En el multiuniverso, o en el ilimitado cielo estrellado del universo, el infierno es sinónimo de maldad y oscuridad, y el señor del infierno siempre ha sido una existencia repugnante entre varias razas. Richard no se hacía ilusiones sobre estos señores del infierno solo porque había llegado temporalmente a un acuerdo de cooperación con Lucifer. Lo que acababa de decir era solo para ver si podía obtener algo de Lucifer. Efectivamente, Lucifer también le dio información que le interesaba. Fue capaz de lograr la cooperación con Lucifer al saber cuál era la mayor ambición de Lucifer. Ahora que conocía las características de Duke Marr, podría usarlo en el futuro. Grande, 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 grande. Después de regresar de El Ángel, Richard se sintió aliviado temporalmente. En su opinión, la parte más problemática de esta misión es probablemente El Ángel. Después de todo, hay un señor del infierno de Dios Padre de Nivel como Lucifer detrás de él, por lo que no puede evitar ignorarlo. Era cierto que había aplastado la encarnación de Dormanu, pero no había otra manera. Si tuviera la opción, no quería ser atacado por muchos padrinos de Nivel al mismo tiempo. Originalmente planeó ver lo que Loki haría en este viaje, pero inesperadamente se llevó una sorpresa inesperada. De hecho, resolvió el problema de El Ángel de antemano y llegó a una cooperación con Lucifer. En cuanto a las condiciones que aceptó con Lucifer, en su opinión, fueron las menos difíciles. ¿No es solo un aumento de un millón de creyentes? No es nada. Era chino en su vida anterior y también era chino en el inframundo. Cuando escuchó el problema de Lucifer, ya había descubierto una solución en su corazón. ¿Por qué digo esto? La razón es muy simple, porque los gánsteres chinos son inseparables de una figura que ha sido adorada durante generaciones. El señor Wan. Sabes, según los mitos y leyendas chinas, el maestro Wan también fue al cielo después de su muerte. Este segundo maestro simboliza la lealtad, la rectitud y el coraje, y es respetado por todos los chinos que están involucrados en el inframundo. Por lo tanto, puede seguir completamente el modelo de Wan Erje y establecer una etiqueta similar a la de lealtad para Lucifer. De esta manera, no tendrá nada que ver con la pandilla a lo largo del tiempo. Incluso las personas que no son ángel del infierno adorarán y adorarán a Lucifer debido a esta etiqueta. De ahora en adelante, cuando las personas en el mundo subterráneo vean la estatua de Lucifer, se inclinarán involuntariamente, al igual que los chinos en el mundo subterráneo ven la estatua de Wan Erje. Pero, por favor, tenga tranquilidad. Definitivamente, Richard no ayudará a Lucifer a hacer esto de una vez. Si realmente se hace, no tendrán ninguna base para la cooperación. Así que planeó comenzar a pequeña escala y probarlo todo. De todos modos, Lucifer no dijo que estos más de un millón de creyentes deben ser verdaderos creyentes. Obviamente, los pan creyentes también pueden hacerlo, el de Lee. Después de todo, incluso en el ángel, todavía hay pan creyentes en la mayoría. Si la imagen de Lucifer puede alcanzar el nivel de Wan Erje en el mundo subterráneo chino, entonces el número de sus pan creyentes definitivamente explotará exponencialmente. Además, esto no hará que la iglesia tenga miedo. Porque el mundo subterráneo nunca ha sido un lugar que le importe a la iglesia. Cuando todos en el mundo subterráneo realmente quieran adorar a Lucifer cuando lo vean, será demasiado tarde para que la iglesia reaccione. No podemos simplemente llevar a cabo una masacre en el mundo subterráneo, ¿verdad? Esto no está en línea con las reglas de la iglesia, y tampoco está en línea con las reglas de conducta en el cielo. Además, Richard no fue desinteresado al idear este método. Realmente no dejaría que un grupo de creyentes fanáticos que adoran a Lucifer aparecieran debajo de él solo para cooperar con Lucifer, de lo contrario, ¿qué haría si un día se volviera contra él y cavara un hoyo para sí mismo? Capítulo 186 La pareja capturada de Jinbin Pero si Lucifer es etiquetado, no habrá este problema. Por ejemplo, al igual que el señor Wan, le pones una etiqueta similar a la de lealtad a Lucifer. Si un día realmente se pelea y Lucifer aparece por su cuenta, pero se descubre que no tiene nada que ver con la lealtad, su imagen se hará añicos de inmediato. En ese momento, nadie sería tan devoto de él solo porque lo adoraban. Esto es imposible. La fe es la más fuerte, pero también la más frágil. Una vez que el objeto de tu fe muestre un lado completamente diferente de lo que imaginabas, tu fe colapsará inmediatamente. Así que a Richard no le importa tener una versión infernal del señor Wan en el mundo subterráneo. Richard, que lo había planeado todo, estaba a punto de hacer los arreglos. Pero en este momento, una noticia repentina lo hizo caer en la ira. A plena luz del día, dos personas vivas desaparecieron repentinamente bajo tu protección. Hoy no es el día de los inocentes, Carl, ¿estás seguro de que no me estás tomando el pelo? Dijo Richard solemnemente. Por favor, castígueme, jefe. El verdugo se arrodilló en el suelo y bajó la cabeza. A su lado, el viejo gordo e inquil, que era mucho más y más grande, como un pequeño gigante, estaba medio arrodillado allí con cara de vergüenza, sin siquiera atreverse a respirar. Porque no hace mucho, Kingpin y su esposa desaparecieron juntos. Justo en casa, y bajo la protección del regimiento de operaciones especiales formado por el 037 y los dos, desaparecido. No hubo advertencias ni señales de principio a fin. Las personas en el cuerpo de operaciones especiales responsables de proteger a la pareja Kingpin ni siquiera se dieron cuenta cuando desaparecieron. Fueron los sirvientes de la casa quienes notaron que algo andaba mal y descubrieron que la pareja Kinami había desaparecido. Este descubrimiento inmediatamente hizo que las personas responsables de protegerlos cayeran en estado de shock y pánico. Los padres de mi jefe desaparecieron inexplicablemente bajo mi protección y la de otros. ¿Cuál es la diferencia entre esto y la caída del cielo? Con este temor, inmediatamente informaron de la noticia al verdugo Yain Hill. Sin embargo, la reacción de los dos verdugos no fue mucho mejor que la de sus subordinados. A pesar de que Richard solía ser muy informal con ellos, y no presumía como otros jefes de pandillas cuando se reía y bromeaba. Richard nunca fue blando de corazón cuando mataba gente. Ya sea la primera vez que encontró a un traidor en la pandilla Kingpin o la gran reorganización cuando se hizo cargo de la UI, fue decisivo y nada descuidado. Maten a los que merecen ser asesinados y supriman a los que merecen ser reprimidos. Pero esta vez, si se trataba de un error ordinario, creían que, con sus propios méritos, Richard no los castigaría con severidad, a lo sumo sería un pequeño castigo pero una gran advertencia. Pero esta vez las cosas fueron tan grandes, incluso perdieron a los padres de Richard. Esto sería un error intolerable para cualquiera. Ninguna cantidad de crédito puede compensar un error tan grande. Así que los dos se arrodillaron en el suelo desde el momento en que vieron a Richard, sin poner excusas ni atreverse a poner excusas. ¿Has investigado la escena? ¿Cuál es la conclusión? Richard no prestó atención de inmediato a los dos verdugos arrodillados en el suelo, sino que miró a Bullseye y a otros que acababan de investigar la situación. Tiene especializaciones en las artes, y Bullseye también tiene una legión de asesinos bajo su mando. Debe ser el más profesional en asesinatos, invasiones, secuestros, etc. Entonces, tan pronto como recibió la noticia, llevó a la gente a la escena para realizar una investigación. Bullseye dijo con cara seria. No hay rastros de un forcejeo y no hay pistas que demuestren que apareció una tercera persona. El maestro y su esposa simplemente desaparecieron de la nada. Richard. ¿El sistema de vigilancia no capturó nada? Bullseye negó con la cabeza. No hay monitores en la habitación del maestro y su esposa. Hay monitores en el pasillo y fuera de la ventana, pero no se capturó nada inusual, FAJ, y no hay rastros de interferencia humana. De acuerdo con nuestro juicio preliminar, quien se lleve al amo y a su esposa debe tener la capacidad de controlar el espacio, y también debe tener la capacidad de controlar al maestro y a los demás en un instante. De lo contrario, con la fuerza del maestro, es imposible que no haya tiempo ni siquiera para enviar un grito de ayuda. Bullseye dijo lo que él y sus hombres habían concluido. Esto es más o menos lo que Richard esperaba, especialmente los dos puntos clave. La capacidad espacial y el poderoso poder que puede contener a Jinbin en un instante. Realmente no hay pocas personas en este mundo que tengan capacidades espaciales, y el propio Richard es un ejemplo. Y por lo que Richard sabía, había bastantes personas con habilidades similares. Entre ellos, la cantidad de magos es la mayor y, básicamente, todos pueden usar hechizos de teletransportación espacial. También hay muchos mutantes con habilidades similares, aunque no tantos como los magos, pero tampoco son infrecuentes. Pero el problema es que no hay muchas personas que puedan contener a Jinbin en el momento en que aparece y evitar que incluso pida ayuda. Básicamente, el mutante único de habilidad se puede eliminar directamente. Aunque Jinbin técnicamente no tiene ninguna habilidad, en una pelea real, puede golpear a la mayoría de los seres sobrenaturales de segundo nivel. Incluso los seres extraordinarios ordinarios de tercer nivel pueden ser derrotados siempre que él los acerque. Al igual que los mutantes con habilidades espaciales que Richard conocía, si realmente quisieran luchar contra Jinbin, la mayoría de ellos no podrían luchar con Jinbin. Hay muy pocas personas en la dinastía Song que puedan luchar contra Jinbin. Pero para contenerlo en un instante, eso es absolutamente imposible. Sería posible si Apocalipsis resucitara, pero Apocalipsis obviamente aún no está vivo, e incluso si está vivo, no hay razón para venir y secuestrar a Kingpin de inmediato. Por lo tanto, Richard puede eliminar directamente la opción de mutante. Los que se han convertido en enemigos míos recientemente son todas las fuerzas del mundo subterráneo que han recibido mi atención. Puedo contarlos con los dedos de una mano a todos los que están calificados para gritarme. Ese tipo de Lucifer debería poder hacerlo, pero acaba de llegar a un contrato de cooperación conmigo, y está Duque Mar como testigo. Es imposible que se dé la vuelta y venga a arrestar a mi familia, así que podemos descartarlo. En cuanto a la familia de vampiros, no recuerdo que tengan la capacidad de controlar el espacio, pero no descarto por completo la posibilidad. Además, también tienen la capacidad de someter a papá. ¿Podría ser Kunlun? No, incluso si ese primer ministro tortuga tiene la fuerza para someter a papá, obviamente no tiene la habilidad espacial, de lo contrario no habría sido tan torturado por Ginde. Así que la más probable es la familia de vampiros, no, espera. Cuando Richard pensó en esto, de repente tuvo una idea y pensó en algo. Maldita sea, ¿cómo podría olvidar esto? El rostro de Richard se oscureció y ya había adivinado quién era la persona que capturó a la pareja Gin. Capítulo 187 Encontró el objetivo. Tan pronto como lo pensó, una tarea anterior apareció en su mente. Debido al comportamiento anterior del anfitrión, el señor oscuro Dormammu se ha enojado profundamente. Dormammu llevará a cabo una serie de acciones de venganza contra el anfitrión durante mucho tiempo. Serie de misiones Wrath of Dormammu 1 Has frustrado con éxito el primer acto de venganza de Dormammu. Recompensas de la misión. Nivel oro, Cofre del tesoro universal X1 Nivel oro, Cofre del tesoro de frutas X2 Puntos de testigo décimo 3-0-0 Después de reconfirmar el contenido de la misión que había aceptado previamente, Richard básicamente había determinado quién estaba detrás del secuestro del padre barato, Kingpin, y de la madre barata, Vanessa. Es solo Caecilius, no huyendo. Aunque el contenido de la misión no mencionaba de dónde vendría la primera venganza de Dormammu, Richard ya había adivinado que podría estar relacionada con Caecilius ya cuando recibió la misión. Pero en ese momento, pensé que los soldados vendrían a cubrir el agua y la tierra, y luego asumí la misión principal de North American Overlord, así que no presté mucha atención a este asunto. Inesperadamente, este descuido lo tomó desprevenido y llevó al arresto de la pareja Kingpin. Todavía es descuidado, Richard suspiró en su corazón. Definitivamente es imposible para él considerar a los Kingpin como parientes cercanos como lo hizo Richard originalmente, pero después de todo, tomó el cuerpo de otra persona, por lo que no puede simplemente sentarse y ver cómo les sucede algo a sus padres, ¿verdad? Además, también tiene buen sentido sobre los Kingpins. Por ahora, las personas más cercanas a él son Tiffany, Mark y los Kingpins. Incluso los tres villanos tuvieron que moverse a la parte de atrás. Tanto emocional como racionalmente, era imposible para él simplemente ver cómo les sucedía algo a Jinpin y su esposa, y aún así estar implicado por él. Si hubiera sabido que Caecilius tomaría medidas contra los Kingpins, incluso si ralentizaba la tarea de North American Overlord, habría resuelto este problema primero. Pero ahora no es el momento de arrepentirse. La tarea más urgente es encontrar una manera de encontrar a Caecilius primero. Richard se quedó pensativo un momento, luego volvió a su escritorio, cogió papel y bolígrafo de la mesa y pareció estar dibujando algo. Su comportamiento hizo que todos en la oficina se confundieran un poco. Estaba claro que tanto Kingpins como su esposa habían sido capturados, así que ¿cómo podía Richard seguir teniendo imágenes mentales? Sin embargo, Richard no tomó la iniciativa de explicar nada. Simplemente dibujó un patrón circular en el papel y se lo dio a María Tifoidea. Usen todos los recursos, sin importar el costo, sin importar el impacto, y deben encontrarme un edificio con este patrón en Nueva York en el menor tiempo posible. María Tifoidea tomó el papel y vio un extraño patrón dibujado en el que parecía un ojo, pero no era exactamente un ojo. No pudo evitar preguntar ¿qué es esto? Richard, es muy complicado de explicar. Hablaremos de ello más adelante cuando tengamos la oportunidad. Vamos a buscarlo primero. María Tifoidea ¿Sí? Sabía que ahora no era el momento de mostrar su personalidad o actuar con coquetería, por lo que no hizo ninguna pregunta, ni actuó con coquetería como de costumbre, simplemente tomó la orden y se fue. El verdugo y Enquil seguían arrodillados en el suelo, pero Richard no tenía intención de pedirles que se levantaran. Tienes que admitir cuando cometes un error y tienes que mantenerte erguido cuando te golpean. Incluso si no fueran del todo culpables de este incidente y no hubieran podido detener a Caecilius, era un hecho que los Kingpins fueron capturados bajo su protección. Richard no usaría este asunto como excusa para ellos, pero no lo dejaría pasar. Siguiendo la orden de Richard, el ejército de espías recién formado entró inmediatamente en acción y comenzó a buscar el patrón que Richard estaba buscando. Las personas de abajo no sabían lo que sucedió, ni sabían que este asunto estaba relacionado con el arresto de la pareja Kingpin. Pero esto no afecta a su entusiasmo, porque esta es la primera vez que la legión de espías recibe una misión directamente de Richard, el gran jefe, desde su creación. Todos, de arriba a abajo, están trabajando duro para demostrarle a Richard que el ejército de Bourne no es solo gratis. Son la verdadera élite. Ni las máquinas de matar de la legión del asesinato ni los hombres imprudentes de la legión de las fuerzas especiales son tan eficientes y de tan alta calidad como la legión Bourne. Además, Tipo Itmery transmitió intactas las instrucciones de Richard. No importa el costo, no importa el impacto, solo encuentra el edificio objetivo en el menor tiempo posible. Por lo tanto, bajo la operación del ejército de espías, toda la materia negra se movió. No es solo Black Mamba, hay que decir que todo el mundo subterráneo de Nueva York se ha movilizado. Por favor, dame flores. Richard aún no ha sido capaz de suprimir todo el mundo subterráneo norteamericano de un solo golpe. Todavía hay algunas pandillas como la mano de sangre que están listas para luchar contra la mamba negra. Pero en el mundo underground de Nueva York, Black Mamba ya ha hablado por lo que es. Sin embargo, esto también conmocionó al departamento oficial, pensando que Black Mamba iba a ser una gran noticia. El departamento de policía de Nueva York y la división de Nueva York del FBI se pusieron inmediatamente en contacto con Black Mamba para averiguar qué estaba pasando. Incluso Shield se alarmó y Fury llamó de inmediato. ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente hizo tanto ruido? Preguntó Fury directo al grano. Cero. Mis padres fueron secuestrados. Richard lo resumió concisamente. ¿Qué? La exclamación de Fury vino del otro lado del teléfono y parecía haber el sonido de una taza que se volcaba accidentalmente, lo que reflejaba completamente lo conmocionado que estaba Fury. ¿Quién es tan irrazonable y se atreve a tocar a tu familia, es la pandilla Bloodhound Society? Fury preguntó con preocupación. ¿Necesitas que te ayude a comunicarte? No seas cortés conmigo si lo necesitas. No es necesario por el momento, y este asunto no tiene nada que ver con ellos. Lo hizo otra persona. Richard rechazó la amabilidad de Fury, he adivinado aproximadamente quién es, y lo encontraré pronto. Es así. Espero que algunas personas no hagan nada irracional. Richard, por cierto, si es conveniente, dígale a la gente de la estación de policía y al FBI que no estire demasiado las manos. Este asunto no tiene nada que ver con ellos. Si te entrometes en los asuntos de otras personas, no me culpes por matarte. Fury vaciló y dijo, bueno, bueno, haré todo lo posible, pero si escucharán o no es algo que pueda garantizar. Richard dijo con calma, está bien, acabo de decir algo feo frente a mí. Si realmente quieren ser desvergonzados, no me importa cambiar su sangre por ellos. Fury no pudo responder la pregunta en este momento, por lo que tuvo que sonreír amargamente. Después de que los dos intercambiaron cumplidos, colgaron el teléfono. En ese momento, el teléfono celular de Richard había recibido un mensaje de tipo Itmeri. El cuchillo fue encontrado en el edificio objetivo. Capítulo 188 Lugar sagrado de Nueva York, esto es, joven maestro. Cuando Richard llegó, latifóidea Meri ya estaba esperando allí, señalando un edificio no muy lejos y presentándoselo a Richard. Richard inconscientemente abrió la vista, queriendo explorar la situación dentro del edificio, pero descubrió que había un escudo protector invisible fuera del edificio que envolvía todo el edificio, e incluso la vista no podía penetrar. Escudo mágico, Richard pensó para sí mismo. Este edificio es el lugar santo de Nueva York, uno de los tres lugares sagrados de magos que está buscando. Los otros dos lugares sagrados son el lugar santo de Londres y el lugar santo de Hong Kong. La imagen que hizo antes para María Tifoidea era en realidad el objeto sagrado del mago ojo de Agamotto. Es la gema del tiempo entre las seis gemas infinitas. Los tres edificios del lugar sagrado tienen el patrón ojo de Agamotto 183 en ellos, que es fácil de distinguir. Es muy eficiente, no está mal. Elogió Richard. Está muy agradecido, maestro. Dijo Mary con una sonrisa. ¿Ha comprobado el estado de este edificio? Volvió a preguntar Richard. Lo he comprobado y es una biblioteca privada registrada, pero lo extraño es que incluso la gente de aquí nunca recuerda que existe una biblioteca así, aunque a menudo pasen por aquí. Nunca me he dado cuenta de su existencia. La fiebre tifoidea Mary se preguntó. Si no me hubieras dado este patrón claro, joven maestro, no habría podido encontrarlo por un tiempo. Es así, Richard asintió, pero no se sintió extraño. Los tres lugares sagrados son iguales a los tres nodos de un círculo super mágico establecido por el mago antiguo en la tierra. Solo cuando se destruyen los tres nodos se pueden romper los tres círculos mágicos que protegen la tierra. Definitivamente, este círculo mágico no puede bloquear la existencia del nivel Godfather, y es aún menos probable que bloquee monstruos como Dormammu que se han tragado innumerables dimensiones. Pero no hay problema en bloquear a los seres alienígenas por debajo del nivel Dios Padre para que no vengan a la tierra, e incluso el nivel Dios Padre probablemente resultará herido si no destruye este super círculo mágico por adelantado y elige abrirse camino a la fuerza. Por lo tanto, este super círculo mágico todavía tiene un gran impacto en la tierra. La importancia del mago anciano para la tierra también es inconexamente mayor que la de Sjeld. Sin este super círculo mágico, innumerables criaturas alienígenas vendrían accidentalmente a la tierra. Incluso si sólo un pequeño número de ellos fuera de primera categoría, traería enormes cantidades de desastre. Es precisamente porque los tres lugares sagrados son muy importantes que todos deben estar equipados con hechizos defensivos. Si sólo quieres que la gente común ignore la existencia de lugares sagrados, no debería ser difícil para los magos. Esta es probablemente la razón por la que los tres lugares sagrados están claramente en la bulliciosa ciudad, pero nunca pueden ser molestados. Ni siquiera Sjeld conoce la existencia de estos tres lugares sagrados. Porque para la gente común, incluso si pasan, no notarán su existencia, y mucho menos tendrán la idea de entrar a echar un vistazo. Tal como dijo la fiebre tifoidea Mary, si Richard no hubiera dado información precisa sobre este lugar sagrado en Nueva York, incluso si hubiera diez veces más personas en el mundo subterráneo, no podrían encontrarlo. Sólo espera aquí, entraré y echaré un vistazo. Sin dudarlo mucho, Richard caminó directamente hacia la puerta solo y le pidió a Tiffany y Tifoide Mary que esperaran afuera. Crujido. Cuando abrió la puerta y entró en este lugar sagrado en Nueva York, descubrió que, a juzgar por la apariencia, era una biblioteca ordinaria. En el lado derecho de la entrada hay un cajero, que debe ser responsable del registro de alquiler de libros. Sentado en la caja había un chino de mediana edad, de pelo largo y manco, que descansaba con los ojos cerrados hasta que Richard abrió la puerta y entró. Tenía un moño en la cabeza y parecía un sacerdote taoísta en un templo taoísta. Mismo, cuando vio que Richard abría la puerta y entraba, un rastro de sorpresa brilló claramente en sus ojos. Hola. Richard lo saludó. Joven, ¿cómo encontraste este lugar? El chino de mediana edad manco no pudo evitar preguntar directamente. Quiero ver al mago antiguo, por favor ayúdame a pasar el mensaje. Richard no estaba de humor para andarse por las ramas con la otra parte y también declaró su propósito de ir directamente al grano. Al escuchar a Richard decir directamente el nombre del mago del anciano, el chino de mediana edad manco no se sorprendió tanto, porque dado que Richard conocía al mago del anciano, no era sorprendente que pudiera encontrar el lugar sagrado. Sin embargo, todavía negó con la cabeza y dijo, el mago antiguo está practicando en reclusión, llegaste en el momento equivocado. ¿Y si tengo que verla? Dijo Richard solemnemente. Al mismo tiempo, un asombroso ímpetu centrado en Ricardo se extendió de repente a todo el lugar santo. La primera persona en sentir el impulso fue el chino manco en el cajero. Color del señor supremo, activalo. Guau. El chino de mediana edad manco se puso de pie de repente, derribando accidentalmente la silla detrás de él en su prisa. Sostenía un arma de madera parecida a un palo en su única mano, la levantó frente a él, miró a Richard con nerviosismo y dijo, ¿Quién eres? Te atreves a irrumpir en el lugar santo. Sintiendo el increíble impulso de Richard, el chino manco no pudo evitar sudar goteando de su frente tan pronto como el hombre chino de mediana edad con un solo brazo terminó de hablar, otra voz sonó en el pasillo. ¿Qué pasó, mago a mil? Un hombre negro vestido con una túnica francesa saltó desde el segundo piso. A la mitad del salto, círculos dorados de luz aparecieron automáticamente bajo sus pies, sosteniéndolo firmemente hasta que aterrizó. Quería ver al mago antiguo. Dije que el mago anciano estaba en retiro y que no le convenía reunirse con invitados, así que se enojó, el hombre chino manco de mediana edad, a mil magician, le explicó al visitante. Mago. Richard reconoció a la persona cuando la vio. Soy yo 3, 5, ¿Quién es su excelencia? Modu miró a Richard con recelo. En su memoria, probablemente no conoció a un trascendente tan joven y poderoso. La apariencia dominante de Richard también le trajo mucha presión. No importa quién sea, lo importante es que necesito ver al mago del anciano ahora. Dijo Richard. El mago a mil no te mintió. De hecho, el maestro está practicando en reclusión y es un inconveniente ver a los invitados. Dijo Modu solemnemente. También puedes salir de la reclusión con anticipación, ¿verdad? ¿Podrías ayudar a Modu Magician a transmitirlo? Eres tan grosero. El rostro de Mordu se oscureció y justo cuando estaba a punto de seguir regañándolo, Richard lo interrumpió. Se trata de Dormammu, ¿estás seguro de que el mago Mordu quiere seguir diciéndome tonterías aquí? Cuando Modu escuchó la palabra Dormammu, sus pupilas se encogieron repentinamente. Esta novela la escuchas en Félix Novel si la encuentras en otro canal es porque lo descargaron y subieron sin esfuerzo por lo que te invito a buscar mi canal donde encontrarás este tipo de novelas al igual que muchas otras sin más que comentar continuemos capítulo 189 conociendo al anciano por primera vez señor oscuro Dormammam incluso el mago siguió al mago anciano y fue testigo del horror de Dormammu con sus propios ojos ese tipo de fuerza poderosa que hace que la gente se sienta desesperada simplemente no es algo a lo que los seres humanos puedan resistirse Mordu no podía imaginar cuánta presión tuvo que soportar el mago antiguo en el pasado para poder bloquear a criaturas malvadas como Dormammu que eran como dioses precisamente porque había visto parte del poder de Dormammu Mordu no pudo evitar sentir que su corazón latía más rápido y sus palmas sudaban cada vez que pensaba en la escena de ese día en este momento se sorprendió al escuchar este nombre de un extraño desconocido joven ¿entiendes de lo que estás hablando? preguntó Mordu con voz profunda no tengo tiempo para hablar contigo aquí o vas a vida y la muerte de Jin Bin y su esposa eran inciertas entonces ¿cómo podría estar de humor para decir tonterías con Mordu? si no tuviera que pedirle ayuda al mago antiguo habría llamado directamente 25 ven conmigo esta vez Mordu suavizó su actitud después de pensarlo un momento saludó a Richard con la mano y le abrió el camino unos minutos más tarde Richard siguió a modo hasta una habitación que olía a sándalo en el centro de la habitación una mujer calva estaba sentada con las piernas cruzadas inmóvil Richard sabía que se trataba del mago del anciano sin embargo el mago del anciano no pareció darse cuenta de su llegada y no abrió los ojos el maestro estaba agando en otra dimensión espera un momento después de cerró los ojos después de un momento ambos abrieron los ojos al mismo tiempo hola joven quieres verme el mago del anciano parecía haberse comunicado con modu se puso de pie y miró a richard con una sonrisa richard seguía respetando al hechicero supremo que había guardado silenciosamente la tierra durante cientos de años por lo que su actitud era mucho más amable que la demordó él asintió y dijo bien puedes decirme qué está pasando el mago del anciano hizo un gesto de invitación entonces haré una larga historia corta richard ordenó sus palabras y luego dijo hace unos meses maté a una encarnación de dorman tal vez fue un poco brusco y lo hizo sentir humillado en ese momento quería ser el cuerpo principal vino a la tierra para no es un anciano después de todo e incluso si está realmente conmocionado no lo mostrará fácilmente pero modu no estaba tan tranquilo y exclamó directamente ¿eh? ¿tú también sabes de esto? la reacción de modu le dio a richard algunas pistas el mago del anciano reflexionó si hace unos tres meses descubrí que dorman se estaba acercando rápidamente a la tierra con su tierra oscura infinita y moro también estaba allí en ese momento al principio me preguntaba por qué de repente intentaba venir a la tierra en su propio cuerpo esto es definitivamente algo arriesgado para él pero aún así vino no esperaba que fuera por ti el mago del anciano miró a richard con una mirada extraña no pude evitarlo ese tipo me intimidó demasiado no pude soportarlo más así que le piso en la cabeza más tarde se dijo que se puso furioso afortunadamente hubo gente de Nine Kingdom si él que lo bloquearon de lo contrario no podría pararme frente a ti y hablar contigo ahora richard se encogió de hombros estás diciendo que lo que lo está bloqueando son los nueve reinos y el infierno es exactamente lo que suponía el mago del anciano resolvió otra secreta pero no podían escuchar la comunicación entre Dormann y Odin por lo que sólo podían verificar la información y hacer conjeturas a través de la forma encarnada después la identidad de Odin es fácil de adivinar y básicamente no hay suspenso pero ¿quiénes son las otras personas que bloquearon a Dormann el mago del anciano no está seguro pero tiene algunas conjeturas aproximadas ¿Puedo oculto? el lado de los nueve reinos está encabezado principalmente por el rey dios Odin y luego también está la reina elfa de la luz Karina y el emperador enano Kimbola y los dos señores del infierno son el duque mar y mefisto el duque mar mefisto la cara del mago anciano cambió ligeramente cuando escuchó estos dos nombres después de adivinar que Odin estaba entre ellos y después de escuchar los nombres de reina elfa de la luz y emperador enano el mago antiguo no se sorprendió tanto después de todo Odin es su jefe pero después de escuchar los nombres de estos dos señores del infierno el mago obviamente se sorprendió Mordo a su lado estaba confundido porque a excepción del nombre de Odin que había escuchado en la mitología nórdica esta era básicamente la primera vez que escuchaba el resto de los nombres así que no entendía por qué el mago del anciano reaccionó de esa manera 357 maestro cuáles son estos dos nombres preguntó Modu en voz baja Mepisto también es conocido como el señor de las mentiras es el más problemático de todos los señores del infierno ni siquiera Dormammu está dispuesta a tener más contacto con él el mago del anciano inclinó la cabeza y explicó en cuanto al duke mar también se le conoce como el rey del infierno es el señor más poderoso del infierno sin excepción puede que su fuerza no sea más débil que la de Dormammu además creo que debes haber oído hablar de su otro nombre otro nombre este nombre le resulta definitivamente familiar este es el gran demonio legendario que ha luchado contra el cielo incluso entre todos los grandes ángeles sólo Miguel puede derrotarlo en Europa este nombre puede detener por completo el llanto de los niños finalmente entendió por qué el mago del anciano tenía esa expresión porque estos dos señores del infierno pueden no ser mejores que Dormammu para la gente de la tierra especialmente el duke mar que a los ojos de la gente común es mucho más malvado que Dormammu que nunca ha oído hablar de él pero ¿por qué quieren detener a Dormammu? preguntó Modwin inconscientemente capítulo 190 corazón humano esta vez el mago del anciano no pudo responder aunque ha vivido mucho tiempo y ha estado protegiendo la tierra durante mucho tiempo sabe muchas cosas que la gente común nunca sabrá pero sólo se limita a conocer no a comprender de hecho ella misma estaba desconcertada en cuanto a por qué los dos señores del infierno detuvieron a Dormammu cabe señalar que si los peces gordos por encima del nivel dios padre en el multi universo se dividen en tres campos bueno neutral y malo los señores del infierno y Dormammu están indudablemente en el campo del mal la palabra infierno siempre ha sido sinónimo de maldad es razonable que Odín y los demás bloqueen Dormammu pero es muy extraño para el duke mar y los demás para qué me estás mirando no lo sé al ver al mago anciano y amordó mirándolo Richard extendió las manos y dijo de todos modos según mi suposición no quieren ver la tierra ocupada por Dormammu ¿verdad? no estoy seguro pero ese no es el punto el caso es que ofendí mucho a Dormammu a estas alturas ya debería haber dado órdenes a sus hombres en la tierra preparándose para vengarse de mí y ya ha capturado a mis padres Richard volvió al grano mago ancien tuan ¿quieres que te ayude a lidiar con sus hombres? no te preocupes estoy obligado a hacer esto no me sentaré y veré las manos negras de Dormammu alcanzar la tierra Richard sacudió la cabeza repetidamente y dijo no 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 tengo las habilidades para decir eso ¿eh? el mago ancien tuan estaba un poco confundido solo quiero que me ayudes a encontrar al tipo que se llevó a mis padres mientras sepa dónde está puedo hacer el resto yo mismo una luz aguda brilló en los ojos de Richard ¿por qué estás tan seguro de que puedo encontrarlo? el mago ancien tuan frunció el ceño ligeramente porque nadie en esta tierra lo conoce mejor que tú dijo Richard significativamente las palabras de Richard le dieron al mago anciano una mala premonición ¿cómo se dice esto? porque el que capturó a mis padres fue tu alumno Caecilius esto es imposible Modu dijo de repente con una mirada de incredulidad ¿cómo podría Caecilius ser el subordinado de Dormanu? te lo advierto no digas tonterías aquí Modu cállate el mago del anciano detuvo a Modu con una bebida luego miró a Richard con una mirada seria en su rostro y dijo joven no digas esas tonterías Caecilius conoce muy bien la maldad de Dormanu ¿cómo podría rendirse ante él? iré a verte estoy seguro de que tengo razón dijo Richard ¿dónde está la evidencia? Caecilius es mi alumno ¿no crees que la primera vez que te conocí basándome en tus palabras elegí creerte y dudar de mi alumno ¿verdad? dijo el mago ancien tu mago antiguo te respeto como persona y tu contribución a la humanidad y a la tierra pero subestimas los corazones de las personas dijo Richard significativamente ¿qué quieres decir? el mago ancien tu an frunció el ceño quiero decir sírvemelo Richard le dio una palmada en la mano en dirección al mago del anciano en un instante modu cayó detrás del mago antiguo sea audaz la frente y frente a ella no tuvo tiempo de ayudar a mordo a bloquear el ataque de Richard miró a Richard en estado de shock y enojo y la luz de la magia ya brillaba en sus manos sintiendo el poder del mago del anciano la expresión de Richard se volvió solemne porque el mago del anciano era muy fuerte realmente muy fuerte y era la persona más fuerte que había conocido hasta ahora aunque Dormammu y Lucifer son más aterradores solo son encarnaciones cuando se enfrentan a Richard y no pueden dejar que Richard sienta su verdadero poder el mago de ancien tu an es diferente si richard adivinó correctamente la fuerza del mago ancien tu an no solo es de nivel 5 sino también la más fuerte entre los 5 niveles incluso la tierra durante tantos años incluso si no fuera por ella que esos jefes del nivel dios padre no podían venir físicamente a la tierra el hecho de que las criaturas alienígenas bajo el nivel dios padre fueran bloqueadas se debía completamente a ella Richard pensó para sí mismo que debería poder competir con el nivel 5 ordinario pero frente al mago antiguo todavía se sentía invencible sin embargo Richard no tenía demasiado miedo si se enfrentara a Thanos nunca sería tan imprudente como para noquear a Thanos pero sabía que con el personaje del mago del anciano incluso si noqueaba a modo frente a él el mago del anciano no le haría nada de inmediato después de todo él también es un ser humano no un demonio alienígena o algo así dame en su mano no se disipó parecía que iba a estallar en cualquier momento Richard lo noqueé solo para que fuera más fácil hablar porque el mago del anciano debería estar tan emocionado el mago del anciano no lo creyó hay algo que no puedas decir frente a él Richard esta es definitivamente la razón por la que Caecilius te traicionó crees que si descubriera que puedes vivir cientos de años porque robaste el poder de la tierra de la oscuridad infinita que pasará dijo Richard señalando a modo que se había desmayado en el suelo estas palabras hicieron que la expresión del mago anciano cambiara repentinamente se sintió aún más inquieto que cuando escuchó los nombres de mefisto y el duque mar miró a Richard con horror en los ojos ¿Cómo robaste en secreto el poder de la tierra de la oscuridad infinita ¿Te refieres? Al escuchar lo que dijo Richard el mago del anciano pareció haber pensado en algo y su rostro se volvió cada vez más feo él ya sabía que estabas robando el poder de la oscuridad infinita la razón por la que no te detuvo ni te expuso fue para usar esta noticia para jugar un papel más importante por ejemplo incitando a las personas que te rodean a rebelarse aquellos que originalmente te admiraban tanto pero cuando descubren que el verdadero tú es diferente del tú que imaginaban instantáneamente te odiarán hasta la médula por mucho que te admirarán al principio te despreciarán y odiarán más tarde como acabo de decir subestimas los corazones de las personas mago del anciano dijo richard sin prisas capítulo 191 la pareja encarcelada de jim y el rostro del mago anciano era solemne y también estaba pensando si lo que dijo richard era creíble si caecilius amordó supieran que tuvo una larga vida al robar el poder de la oscura infinita realmente la odiarían o incluso la traicionarían cuando nació esta idea el mago del anciano ya tenía la respuesta en su mente como hechicera suprema es una persona de gran sabiduría de lo contrario no habría podido bloquear la invasión de innumerables criaturas alienígenas durante cientos de años e incluso habría sufrido pérdidas ante dorman y otros jefes de level godfather varias veces así que cuando richard señaló esto ella pensó en muchas cosas incluyendo a caecilius le había preguntado varias veces de manera vaga cómo extender su vida y si podría mejorar su fuerza tomando prestado el poder de otros mundos etc cuando caecilius le preguntó estas cosas ella no pensó mucho en ello después de todo tanto caecilius como mordó eran sus partidarios más acérrimos y no tolerarían que otros la insultaran en lo más mínimo por lo tanto solo pensó que caecilius simplemente sentía curiosidad por estas cosas pero cuando richard le dijo que dorman se había dado cuenta de que estaba robando el poder de la tierra de la oscuridad infinita y que la razón por la que no le cortó el robo fue solo para usarlo en su contra recordó las preguntas de caecilius inmediatamente noté el problema 020 resultó infinita si realmente tiene el poder de robar el poder malvado del gran rey demonio para sobrevivir por sí misma en este asunto incluso si tuviera mil o diez mil razones no podía explicarlo claramente porque lo hizo y lo mantuvo oculto a todo el mundo conocía muy bien el temperamento de caecilius y mordó ambos tenían personalidades extremas una vez que aceptaban cierta lógica inmediatamente ven que es grande y desinteresada una santa que se sacrificó para proteger la tierra pero si descubren que las cosas no son tan simples como parecen en la superficie su reacción será extremadamente violenta tan intensa que no se podrá razonar con ellos y ya no podrán razonar con ellos la maga ancien tuan nunca los ha elegido a los dos como sus sucesores porque sabe muy bien que sus personalidades no son adecuadas para la síntesis cfbh como el hechicero supremo con esos grandes jefes no son lo suficientemente flexibles y no pueden derrotar a los grandes jefes pero no podía decirlo directamente y era difícil explicarlo todo tiene una causa y un resultado si caecilius realmente me culpa yo también tengo la culpa el mago anciano cerró los ojos de ti mismo mis padres han sido capturados por caecilius y probablemente estén sufriendo creo que la información que te di debería haber sido suficiente a cambio de que me ayudaras a encontrarlos richard interrumpió los pensamientos del mago anciano lo siento soy grosero el mago del anciano ajustó sus emociones volvió a abrir los ojos y dijo si realmente es caecilius quien secuestró a tus padres yo también soy responsable de este asunto y soy ineludible por favor ven conmigo dicho esto el mago del anciano agitó la mano abrió un portal y abrió el camino richard no dudaba de que el mago del anciano sería perjudicial para él porque si el mago del anciano realmente quisiera tomar medidas contra él no sería tan complicado en primer lugar no era la tierra durante cientos de años no debe ser cuestionada en el castillo oscuro kingpin y vanessa estaban encerrados en una enorme jaula de hierro colgando en el aire ¿quién eres? ¿quieres dinero para secuestrarnos? si queremos dinero podemos discutirlo cuidadosamente no hay necesidad de esto vanessa agarró nerviosamente la mano de jim y gritó tentativamente a su alrededor fan no malgastes tu energía kingpin la interrumpió pero vanessa vaciló ¿alguien que pueda teletransportarse se quedará corto de dinero? además incluso si quieren secuestrar deberían secuestrar a los que están en la lista de ricos ¿por qué tienen que venir a nosotros? jim bin parecía tranquilo y no parecía entrar en pánico chasquido 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 sonaron aplausos y caecilius vestido con túnicas de del mundo subterráneo en américa del norte estaba muy tranquilo incluso cuando fue secuestrado no recuerdo haberte visto antes probablemente no te he ofendido además me he jubilado probablemente no sean mis colegas los que contrataron a alguien para que se ocupara de mí ¿quieres usarnos para amenazar a richard? ¿amenaza? no puedo hablar de eso es solo una pequeña forma de evitar que escape no te preocupes te dejaré ir después de que lo atrape y se lo entregue a la señora dorman dijo caecilius con calma maestro dorman que maestro dorman jin wei no estaba muy familiarizado con este nombre y frunció el ceño es el nuevo líder de una pandilla que quiere vengarse de richard por este incidente que líder de pandilla eso es una tontería cuando caecilius escuchó que tierra de la oscuridad infinita y la existencia más poderosa en el multi universo nadie en esta tierra está calificado para compararse con el maestro dorman mu cualquier hereje que se atreva a ofender a lord dorman será encarcelado en la tierra de la oscuridad infinita por la eternidad torturado incapaz de sobrevivir o morir desgraciadamente tu hijo richard ha ofendido a lord dorman me ordenó que arrestara a richard el gobernante de la tierra de la oscuridad infinita la existencia más poderosa en el multi universo sin comparación con nadie en la tierra dónde está esto si no estuviera muy claro que este hombre con túnicas de mago no era una persona común y también podía transmitir hechizos y era extremadamente poderoso King Pin realmente habría pensado en él como un lunático sin embargo a pesar de que Caecilius dijo mucho King Pin todavía estaba confundido y preguntó con voz profunda ya que tu señor Dormammu es tan poderoso como lo ofendió richard es tan poderoso que con una mano puede si puedo aplastar a richard hasta la muerte porque no debería dejar que lo arrestes capítulo 192 la persona que menos quieres ver la pregunta de King Pin hizo que Caecilius no estuviera seguro de cómo responderla debido a que Dormammu no le dijo a Caecilius cómo se sintió ofendido por richard sólo le pidió que buscara oportunidades para capturar a richard y asegurarse de que richard no escapara antes de que llegara Caecilius no había pensado en ello hasta que King Pin planteó la pregunta así que In Bin lo detuvo de inmediato pero pronto se dio cuenta de que no parecía tener la obligación de explicarle a King Pin por lo que resopló con frialdad esta no es una pregunta que debas hacer sólo necesitas saber que está condenado esta vez al escuchar las palabras de Caecilius la mano de Vanessa que sostenía el brazo de King Pin se apretó y le susurró a King Pin que hará Will ahora Richie no puede hacerlo 400 punto 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 de hecho las preocupaciones de Jin Pin no son mucho menores que las de Vanessa pero debido a su ciudad es más sutil en el estado de ánimo y la ira originalmente pensó que con la capacidad de Richard para destruir a los diez anillos y la pandilla de Redo o uno tras otro no debería tener miedo del tipo con túnica de mago frente a él pero cuando escuchó a Caecilius describir lo que es Dormannu la existencia más poderosa del universo se ha vuelto menos segura porque Caecilius obviamente no es una persona común sino también una persona extraordinaria muy poderosa la gente común puede presumir al azar porque no tiene idea del poder de los seres extraordinarios pero el propio Caecilius es una persona extraordinaria poderosa y lo que dice es extremadamente creíble dado que Lord Dormannu se ha vuelto tan poderoso que nadie en la tierra puede rivalizar con él no estaría buscando la muerte incluso si Richard realmente viniera no eso no está bien de repente King Pin pensó en una pregunta entre cerró los ojos y dijo si usted o su señor Dormannu están realmente tan seguros de atrapar a Richard porque todavía nos toman como rehenes claramente tienes el poder de la teletransportación puedes encontrar a Richard directamente porque no te atreves a encontrarlo directamente porque Lord Dormannu de quien dijo que era invencible no tiene forma de venir a la tierra papá una voz sonriente de repente vino de la oscuridad haciendo que King respirara aliviado ¿Quién? Caecilius se sobresaltó pero tan pronto como gritó estas palabras se dio cuenta de que estaba pidiendo tonterías porque la voz que apareció de repente llamó a Him Bin papá entonces su identidad será revelada Richard Fisk su objetivo de captura esta vez efectivamente vio a Richard salir de la oscuridad acompañado por la persona que menos quería ver en ese momento casi me decepcionas tanto el mago ancien tu han dijo con tristeza al ver al mago del anciano aparecer aquí en este momento cae cilius ya entendió que su aventura estaba expuesta respiró hondo y dijo lentamente no maestro me ha decepcionado demasiado dudas de mí solo por las palabras unilaterales de Dormann preguntó el mago ancien tu han con voz profunda entonces maestro por favor responda mi pregunta directamente alguna vez has robado el poder más malvado del multi universo no lo niego pero ya basta maestro caecilius apretó los dientes y dijo confío tanto en ti pensé que eras realmente desinteresado y genial cuando lordormammu me dijo maestro que estabas robando su poder no lo creo lucharé duro y no permitiré que te insulte en lo más mínimo pero que hay de ti hablas de moralidad y justicia pero en secreto robas el poder de lordormammu solo para sobrevivir no estás protegiendo al mundo en absoluto tienes miedo de que después de que el poder del señor dormammu venga a la tierra ya no serás tu hechicero supremo y ya nadie necesitará tu supuesta protección eres tan egoísta hasta el extremo el mago anciano negó con la cabeza y suspiró casi has sido hechizada por dormammu tú no entiendo de lo que estás hablando en absoluto caecilius se emocionó no sé exactamente de lo que estoy hablando me engañaste engañaste a todos engañaste a todos esas dimensiones que afirmas que fueron tragadas por lordormammu son solo parte de la tierra de la oscuridad infinita las criaturas en él todavía están vivas y bien y también tienen vida eterna mago del anciano es esto realmente así entonces te ha dicho dormammu dónde están esas criaturas que no quieren ser asimiladas y que no quieren convertirse en criaturas oscuras caecilius dijo con frialdad si te refieres a esas personas estúpidas que son tan tercas como tú maestro y son hostiles al señor dormammu solo puedo decir que merecen morir no pueden reconocer la realidad y no están dispuestos a rendirse ante el señor dormammu la muerte es algo bueno del mismo modo las personas egoístas como tú maestro no son dignas de la vida eterna las palabras de caecilius hicieron que el mago del anciano se sintiera cada vez más decepcionado y cerró los ojos de dolor en este momento richard que había estado viendo el programa durante mucho tiempo de repente dijo estoy hablando del mago ancien tu no me digas que realmente planeas usar el razonamiento para hacer que este tipo cambie su forma de ser obviamente ese lunático dormammu le ha lavado el cerebro y no tiene remedio sea audaz caecilius gritó en voz alta y miró a richard como te atreves a faltarle el respeto al or dormammu tsk 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 es esto una falta de respeto entonces es posible que dormammu no te haya dicho porque te pidió que trataras aunque solo fuera una encarnación richard se burló al escuchar las palabras de richard caecilius no pudo evitar abrir mucho los ojos con una mirada de asombro justo ahora kingpin le preguntó cómo richard había ofendido a dormammu pero no pudo responder porque dormammu no le contó la historia interna sino que solo expresó una ira extrema estaba tan enojado que vendría a la tierra para matar a richard incluso a riesgo de resultar herido al final un grupo de seres poderosos que parecían estar al mismo nivel que dormammu lo bloquearon lo que le impidió aterrizar con éxito en la tierra y tuvo que dejar que caecilius se ocupara de richard no es de extrañar caecilius por el momento realmente creyó en las palabras de richard capítulo 193 ceremonia de evocación demoníaca si richard no hubiera hecho algo escandaloso dormammu no habría tenido una reacción tan grande ese señor oscuro es famoso en el multi universo a pesar de que richard es considerado la mejor potencia de la tierra es solo una hormiga a los ojos de dormammu que acciones de una hormiga pueden provocar a un señor oscuro hasta ese punto pisotear la cabeza del avatar parece encajar en esta situación que tipo tan audaz caecilius sintió que ya era muy audaz pero después de escuchar lo que hizo richard sus párpados aún saltaron a sus ojos dormammu es inviolable y es como un dios sin embargo ricardo no solo ofendió a los dioses sino que también humilló a los dioses de una manera tan exagerada incluso si tuviera 100 corajes no se atrevería a hacer tal cosa aquí caecilius estaba en estado de shock y allí richard se giró hacia un lado y rescató silenciosamente a la pareja kingpin de la jaula de hierro en el aire no es bueno para cuando caecilius reaccionó ya era demasiado tarde la activación de la habilidad 25 de la fruta de la puerta está demasiado oculta a excepción del propio richard que puede ver la puerta no hay puerta a los ojos de los demás sólo se darán cuenta cuando entren en el espacio dentro de la puerta ya no estoy en el mundo original de lo contrario no notaría nada anormal la última vez que richard rastreó a Loki a través del espacio dentro de la puerta Lucifer solo lo notó después de usar su sentido de la vista de lo contrario lucifer podría no haberlo descubierto por lo tanto cuando richard abrió la puerta para rescatar a jim y vanessa caecilius ni siquiera pudo darse cuenta cuando se enteró los kingpins ya habían aparecido junto a richard richie estás bien mamá vanessa estaba un poco asustada al principio pero cuando se enteró de que había venido al lado de richard inmediatamente se olvidó de todas estas cosas desordenadas y lo abrazó richard miró de arriba abajo con una expresión de preocupación en su rostro no te han hecho nada verdad por favor mamá fuiste tú la que fue arrestada no yo qué pasaría si viniera a luchar por ti richard no sabía si reír o llorar sólo entonces vanessa se dio cuenta de que había cometido un error debido a su pánico pero para evitar la vergüenza todavía dijo con dureza no dijo que ofendiste al señor mu es lord dorman el rostro de caecilius se oscureció sin embargo nadie le prestó atención king pin miró a richard solemnemente y le preguntó puedes manejarlo no te preocupes papá dorman es solo un tigre de papel richard hizo un gesto con la mano niño crees que puedes luchar contra la maestra dorman después de encontrarla eres demasiado ingenuo la mujer a la que se refiere caecilius es por supuesto la maga del anciano pero richard negó con la cabeza y suspiró no me mal interpretes vine a ancien tu an magician solo para encontrarte rápidamente pero no tenía intención de dejar que lo hiciera te golpearé hasta la con mis tan pronto como terminó de hablar sus manos ya se habían levantado hacia el cielo mi on ser o si así nanda y vas recitó un hechizo en su boca casi estás loca el mago del anciano junto a richard cambió su rostro repentinamente después de escuchar el contenido del hechizo si haces esto no habrá vuelta atrás no se puede confiar en dorman richard frunció el ceño y dio una palmada en dirección a caecilius sin embargo estaba bloqueado por una barrera invisible y no podía golpear a caecilius en absoluto es inútil está realizando un ritual de invocación de demonios durante este periodo está protegido por el poder del contrato ni siquiera yo puedo tocarlo el mago del anciano único le explicó a richard evocación al oír este término richard también adivinó de qué estaba hablando caecilius nueve de cada diez veces está pidiendo activamente la llegada de dorman el hechizo de caecilius terminó rápidamente su cuerpo había flotado lentamente miró al mago antiguo desde la distancia y dijo maestro esta es la última vez que te llamo así aunque me has engañado también me has sacado del abismo cuando el señor dorman devore la tierra le rogaré que te perdone la vida estás confundido el mago del anciano suspiró profundamente ya no intentaba razonar con caecilius porque como dijo richard era obvio que dorman le había lavado el cerebro a caecilius y no puede razonar en absoluto cualquier cosa que diga ahora será considerada como un engaño por caecilius richard quiso reírse aún más al oír esto porque conocía muy bien la actitud de dorman hacia caecilius incluso si dorman realmente logra tragarse la tierra un tipo como caecilius que ni siquiera tiene el nivel 5 no es digno de la atención de dorman hay innumerables subordinados con la fuerza de caecilius en su tierra de la oscuridad infinita incluso los subordinados de nivel 5 están en todas partes quien es caecilius también le pedí al mago anciano 230 favores para dejar de causar problemas aunque el mago del anciano no es un dios padre de nivel ha derrotado a dorman varias veces y definitivamente es una espina en el costado de dorman no había forma de que dejara ir al mago anciano solo porque caecilius era un subordinado hormiga solo se puede decir que caecilius tiene algún malentendido de su propia importancia pero caecilius no puede escuchar esto ahora y es inútil que alguien lo diga como dorman rugió caecilius el techo del castillo se levantó repentinamente revelando el interminable cielo estrellado un rayo de luz púrpura negra se disparó directamente hacia el cielo desde frente a caecilius haciendo un gran agujero en el cielo que parecía un hueco al otro lado de la brecha parece haber una oscuridad interminable mamá vanessa vio esta escena y nerviosamente tomó las manos de richard y kingpin está bien mamá richard le dio unas palmaditas en el dorso de la mano para consolarla miró hacia las profundidades del gran agujero negro sus ojos se entrecerraron ligeramente queriendo ver qué trucos se le ocurrían a caecilius de todos modos es imposible que venga el cuerpo de dormano esto se ha verificado antes además no importa qué trucos esté tramando caecilius richard no le tendrá miedo capítulo 194 dormano de rabia repentino una cara negra ilusoria emergió del agujero negro mocoso te lo dije antes no puedes huir después de que el rostro de dormano emergió del agujero negro inmediatamente notó a richard en el castillo y sonrió ferozmente proyección richard inclinó ligeramente la cabeza y le preguntó al mago anciano si casi debería haber realizado un sacrificio de sangre por adelantado para que pudiera venir directamente al estado de proyección el mago del anciano asintió cómo está la fuerza volvió a preguntar richard debería estar bien el mago del anciano no sabía cómo describirlo y tú entonces definitivamente no es tan bueno como eso las barreras dimensionales en el mundo principal no son tan fáciles de romper es más la tierra todavía tiene el círculo mágico protector que he arreglado mientras el círculo mágico siga ahí no puede haber nadie por encima de mí el poder llega directamente a la tierra el mago anciano dijo sin pensar en otras el mago del anciano también se quedó estupefacto por esta declaración por un tiempo sin embargo lo que dijo richard no está mal a juzgar por la situación actual dorman le pidió a caecilius que trajera a richard aquí obviamente sólo para tratar con richard sólo y si era posible para capturar a richard de regreso a la tierra de la oscuridad infinita además dorman 5 pero no es tan buena como la del mago ancien tuan que está a sólo un paso del nivel dios padre pero normalmente hablando la fuerza de nivel 5 es suficiente para lidiar con richard la última vez que dorman vino como una encarnación en el cuerpo de una capucha roja aunque su fuerza no era tan buena como la de richard su visión estaba allí y no era difícil juzgar la fuerza general de richard por lo tanto en opinión de dorman descender una proyección de nivel 5 es más que suficiente no volverá a alertar a odin y su pandilla de alborotadores ni atacará el círculo mágico protector del mago antiguo lo que hará que el mago antiguo le haga daño nuevamente pero probablemente no esperaba que caecilius no entendiera sus intenciones en absoluto para caecilius dorman es el dios supremo y el señor omnipotente mientras la proyección de dorman tenga éxito el mago anciano y richard no serán nada así que no le importaba si el mago del anciano estaba presente o no porque no le importaba esto también hizo que la risa de dorman se detuviera abruptamente después de un breve momento de risa feroz dorman finalmente notó al mago anciano junto a richard y la sonrisa en su rostro desapareció gradualmente ¿cuál es la situación? dorman estaba confundido claramente le pidió a caecilius que encontrara una oportunidad para atraer a richard aquí para que pudiera ir a la proyección y capturarlo ¿por qué estaría aquí el mago del anciano? Dorman tú el majestuoso señor oscuro eres tan cruel que vienes aquí para hechizar a mis estudiantes el mago del anciano miró fijamente la proyección de dorman en el cielo y preguntó ¿hechizado? Dorman desdeñó bastante las palabras del mago antiguo lo que le dije fue la verdad ¿quieres decirme que no robaste el poder de la oscuridad infinita? KR el mago del anciano obviamente no era bueno con las palabras y fue bloqueado por las palabras de dorman en ese momento richard le hizo señas para que se calmara dio un paso adelante y dijo con una sonrisa oye mi querido lord dorman has vuelto a meter la pata para ser honesto simpatizo bastante contigo a pesar de que eres como él este tipo de idiota es mejor para hacer trampa pero este tipo de idiota también es el más poco confiable en su trabajo a esos idiotas tienes que hablar claro de lo contrario te dispararás en el pie que piensas mocoso tú muy bien dorman apretó los dientes maestro dorman no sea tan tacaño te estoy bromeando pero no puedes soportarlo más que tan enojado estabas después de que te pisaron la cabeza la última vez dijo richard con una sonrisa te arrepentirás el rostro de dorman estaba extremadamente sombrío mira lo que dijiste si te hablo bien me convertirás en tu esclavo y siempre agotarás mi memoria y me matarás entonces porque debería darte la cara richard se burló déjame decirlo de esta manera mientras esté vivo no puedes jugar ninguna broma en la tierra no escatimaré esfuerzos para asaltar a tus secuaces en todo el mundo si tienes la habilidad ven con tu verdadera forma si no lo haces simplemente recupera esas encarnaciones tuyas de lo contrario no me culpes por insultarte uno por uno y hacerte perder la cara exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre dorman finalmente no pudo soportarlo más y rugió la cara gigante en el agujero negro controló directamente la energía oscura circundante y lanzó un ataque contra richard richard ya había esperado que dorman hiciera un movimiento y con un gesto de la mano él y los demás quedaron envueltos en una barrera el mago antiguo intentó hacer un movimiento pero fue bloqueado por él puedo hacerlo si yo no puedo tú puedes venir de nuevo le dijo richard al mago del anciano está bien el mago del anciano no se negó después de todo dorman está aquí para richard y no es conveniente que ella intervenga si richard quiere hacerlo él mismo auge 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 los ataques de dorman afectaron abrumadoramente la ubicación de richard y otros esta escena le resultaba extremadamente familiar a richard porque era exactamente la misma que la escena a la que se enfrentaría doctor estrange en el futuro la única diferencia es que el dorman al que se enfrentó doctor estrange en ese momento era más fuerte incluso si no es el cuerpo real está lejos de lo que la proyección frente a él puede comparar pero el método de ataque es muy similar lo que hace que richard sienta una inexplicable sensación de familiaridad ¿puedes bloquearlo? si no puedes bloquearlo ¿por qué no dejas que este mago actúe? mi madre Vanessa vio el abrumador ataque y se preocupó mucho también había escuchado la conversación anterior entre richard y el mago antiguo y probablemente entendió que la maga calva a su lado debería ser muy fuerte y también era la maestra del hombre que los capturó fan déjalo en paz y confía en richie kingpin le dio unas palmaditas en el hombro a Vanessa y le dijo que no se preocupara demasiado richard también sonrió y lo consoló no te preocupes mamá incluso si su ataque es diez o cien veces más violento es imposible romper este escudo déjalo atacar despacio tan pronto como salieron estas palabras incluso el mago del anciano no pudo evitar sentirse un poco conmovido porque ni siquiera ella podía responder a esta ola de ataques tan casualmente capítulo 195 acéptalo aunque la cara negra gigante en el cielo es solo una proyección de Dormanu y su fuerza no es ni siquiera el 1% del propio cuerpo de Dormanu definitivamente es un poder de quinto nivel junto con el hecho de que la conciencia de combate de Dormanu se usa para controlar esta proyección el poder que se puede desatar es en realidad mayor que la fuerza de esta proyección el mago del anciano se preguntó a sí mismo que no debería ser difícil lidiar con la proyección proveniente de Dormanu pero no estaba seguro de poder derribarla rápidamente y mucho menos de que pudiera bloquear el ataque loco de la proyección tan fácilmente como Richard en particular Richard dijo que incluso si el ataque fuera 10 o 100 veces más violento aún sería imposible romper este escudo invisible lo que sorprendió que sería capaz de bloquearlo como podía Richard estar tan seguro de sí mismo qué tipo de habilidad es esta el mago ancien tu an se sorprendió en secreto nunca habría adivinado que existía tal habilidad en este mundo que podría crear una barrera defensiva casi absoluta y mucho menos una proyección de Dormanu incluso si viene en su verdadera forma si solo ataca de esta manera probablemente no podrá romper la barrera creada por la fruta de la barrera 360 pero esto es solo una suposición de Richard después de todo nunca lo ha intentado sin embargo en lo que respecta al ataque de esta proyección la sensación que se le da a Richard no es diferente de la de una persona ordinaria que lo golpea y ni si quiera puede causar ninguna ola así que le dijo a Vanessa que incluso si el ataque era 10 o 100 veces más fuerte sería inútil y no estaba mintiendo definitivamente esto no significa que Richard sea 100% invencible si tiene la fruta barrera por ejemplo en la situación actual la barrera de Richard no puede ajustarse al 100% a su cuerpo si Dormammu cruza la barrera con la habilidad espacial si atacas la fruta de la barrera será inútil pero Dormammu no lo sabía nunca antes se había encontrado con una habilidad irracional como la fruta de barrera así que pensó que Richard estaba usando algún tipo de hechizo defensivo para resistirla a juzgar por su experiencia no importa qué tipo de hechizo sea necesita consumir su propia energía Richard puede detenerlo por un tiempo pero no puede detenerlo para siempre no creía que Richard pudiera durar más que él sin embargo no tardó mucho en darse cuenta de que su predicción parecía estar equivocada cuando dejó de atacar y el humo se disitó descubrió que Richard y los demás no habían resultado heridos en absoluto y que no se había perdido ni un solo pelo sus ataques parecían ser en vano cómo pudo suceder esto la proyección de Dormammu también fue un poco sorprendida estaba muy seguro de que el mago del anciano no actuó en este momento porque también había luchado con el mago del anciano a través de la proyección y la encarnación y sabía muy bien cuál sería el efecto si el mago del anciano actuara por lo tanto el que bloqueó su ataque fue en realidad Richard en su opinión ese niño se puede resolver fácilmente con esta proyección está ocultando su fuerza Dormammu pensó con una expresión sombría Dormammu ya has vencido lo suficiente es mi turno tan pronto como Richard pisó fuerte el castillo bajo sus pies y la tierra circundante se ondularon como olas convirtiéndose instantáneamente en hilos de de la barrera y toda mi persona fue levantada por las líneas blancas en las plantas de mis pies elevándose directamente a una posición paralela a la cara negra gigante en el cielo lejos de la ciudad te subestimé dijo Dormammu lentamente esta debería ser la primera vez que miraba a Richard de frente porque finalmente estaba dispuesto a comunicarse con Richard en lugar de simplemente comparación con su cuerpo pero al menos puede causarle algunos problemas al igual que el mago antiguo si la última vez consideraba a Richard como una hormiga ignorante ahora considera a Richard como un pequeño que puede causarle algunos problemas debo agradecer a Lord Dormammu el cumplido Richard soltó una risita puedo darte una oportunidad mientras estés dispuesto a rendirte a mí cuando convierta la tierra en una parte de mi tierra oscura sin fin puedo convertirte en el gobernante de la tierra tan pronto como Dormammu dijo esto antes de que Richard pudiera responder la expresión de Caecilius cambió ligeramente y dijo sin convicción maestro Dormammu no me prometió basura cállate la cara negra gigante que representaba la proyección de Dormammu reprendió con impaciencia solo te doy una tarea simple pero no puedes manejarla como tú qué desperdicio si estuviera en la tierra de la oscuridad infinita habría sido tragado hasta los huesos el tono de Dormammu era muy impaciente y un poco molesto porque Caecilius se equivocó en lo que le dijo aunque ahora siente que subestimó la fuerza de Richard es posible que no pueda derrotar a Richard incluso si el mago del anciano no está cerca pero eso no significa que Caecilius lo haya hecho bien Caecilius convocó a su proyección en presencia del mago antiguo que ya determinó que no sería capaz de capturar a Richard en su opinión esto fue simplemente más un fracaso que un éxito no mató a Caecilius directamente porque era paciente después de todo no tenía muchos y obstaculizó sus acciones lo que lo enojó mucho después de que Caecilius fue regañado por Dormammu su rostro se puso pálido y finalmente se dio cuenta de que podría haber estado pensando demasiado antes que hay de la vida eterna prometida porque es tan fácil tragarlo hasta los huesos cuando Dormammu le habló de la tierra de la oscuridad infinita antes no cuestionar a Dormammu porque no hay vuelta atrás para él no le creas el mago del anciano que siempre estaba listo para ayudar no pudo evitar cambiar ligeramente de color después de escuchar las condiciones de Dormammu para Richard y le gritó a Richard está haciendo trampa tú la tierra de la oscuridad infinita no es tan hermosa como imaginabas se puede ver que el mago de que Richard fuera hechizado por Dormammu como Caecilius y entonces las cosas serían realmente grandes un Caecilius Blacken invoca una proyección de quinto nivel de Dormammu si Richard también es Blacken una vez que Dormammu lo use como trampolín para proyectarse nuevamente es posible que ni siquiera ella pueda detenerlo y no solo eso Richard originalmente también la hizo sentir un poco Richard para rescatar a sus padres la confundió un poco y le dio un poco de miedo a Richard realmente no quería que Richard eligiera el lado equivocado pero antes de que Richard pudiera decir algo Jin Bin a su lado la detuvo y dijo con una sonrisa mago no se preocupe el chico 630 de Richard no es tan fácil de engañar como su estúpido estudiante mientras en el lado opuesto en realidad lo usó como un ejemplo negativo de repente se puso furioso maldito gordo de qué estás hablando soy demasiado perezoso para decir tonterías con un tonto como tú King Pin lo miró con desdén quieres morir Caecilius estaba furioso e inmediatamente quiso atacar a King Pin pero estaba tan enojado que olvidó por completo que el mago del anciano no podía simplemente sentarse y ver a Caecilius dañar a otras personas sin mencionar que Richard también le pidió específicamente al mago del anciano que ayudara a cuidar a la pareja King Pin frente al mago antiguo el Caecilius de hoy todavía es demasiado débil antes de que pudiera lanzar un ataque un hechizo del mago ancient one lo bloqueó en su lugar lo que lo hizo incapaz de moverse en un instante maestro te arrepentirás después de luchar un par de veces y descubrir que no servía de nada Caecilius amenazó al mago anciano con una mirada sombría ahorrate un poco de cara casi el mago ancient one negó con la cabeza no queriendo tener mucha comunicación con él porque sabía que Caecilius estaba desesperado ahora las palabras por sí solas no pudieron recuperar a Caecilius las personas a las que Dormammu les ha lavado el cerebro solo caerán más y más profundamente en él hasta que estén completamente controladas por él mientras el mago del anciano encerraba a Caecilius la comunicación de Richard con Dormammu continuaba y no se detenía Dormammu realmente no crees lo que dijo el anciano verdad con el fin de mantener el secreto de su inmortalidad ella ha estado haciendo todo lo posible para bloquear mi gloria incluso sus discípulos más confiables han reconocido la verdad y han elegido estar a mi lado aquí creo que eres una persona inteligente y que tomarás la decisión correcta está bien Richard asintió sin pensarlo que es bueno ya elegí muy bien aprecio a las personas inteligentes como tú yo también lo creo Richard sonrió libremente y de repente dio una patada en dirección a la gigantesca cara negra de Dormammu 32 rondas balas sagradas dios está matando mientras Richard salía de volea 32 líneas gruesas compuestas de líneas blancas se elevaron repentinamente desde el suelo que estaba rodeado por un mar de líneas blancas y se dispararon hacia la gigantesca cara negra en el cielo explosión después de una violenta explosión 32 gruesos cables blancos chocaron entre sí donde estaba la gigantesca cara negra de Dormammu perforando directamente ese lugar también hubo una violenta explosión este poderoso ataque inmediatamente hizo que la pareja kinami en el suelo y cae cilius que estaba bloqueado e incapaz de moverse por el mago antiguo pareciera conmocionado la maga del anciano estaba bien porque ya había hecho algunas conjeturas sobre la fuerza de richard pero los kingpin si cae cilius en realidad no saben mucho sobre la fuerza de richard especialmente la madre barata de richard vanessa es la primera vez que ve a richard pelear con alguien aunque había escuchado a kingpin decir antes que su hijo había despertado su habilidad el momento en que vio la ferocidad de richard con sus propios ojos que se dio cuenta de que su hijo ya no era el niño pequeño que necesitaba ser protegido ahora richard no posee la fuerza de lampa más grande de américa del norte black manga sino que también posee una fuerza tan poderosa que incluso las personas más poderosas bajo kingpin no son dignas de comparación con él richie por fin ha crecido murmuró vanessa esto es lo que queremos ver no la esposa de kingpin lo consoló pero después de todo todavía había un poco de falta de voluntad en sus ojos no estaba dispuesto a que su hijo se hiciera cargo de él pero no estaba dispuesto a que se lo llevarán y lo usaran como rehén contra richard ¿Quién es él? Es Kingpin Este nombre fue una vez una pesadilla en el mundo subterráneo de Nueva York incluso si se magnificara a toda América del Norte pocas personas se atreverían a tomarlo en serio porque es equivalente al emperador subterráneo él el emperador subterráneo no debería haber terminado así incluso si se retiraba ¿Realmente se convirtió en una carga para su hijo? ¿Cómo podría estar dispuesto a hacerlo? Pero también vio que el enemigo al que hacía un poco difícil no convertirse en una carga con la ciudad de Jinbin nunca mostraría sus emociones en su rostro por lo que incluso después de ver el golpe devastador de Richard parecía muy tranquilo solo consolando a su esposa pero Caecilius no tenía una ciudad como él cuando vio el feroz ataque de Richard no pudo evitar asustarse porque descubrió que si él era el atacado sería difícil bloquearlo ten cuidado todavía está allí en este momento el mago del anciano le recordó al cielo efectivamente siguiendo su recordatorio la cara negra gigante de repente salió corriendo del centro de la explosión aparentemente ilesa por el ataque de Richard en este momento estás buscando la muerte la cara negra gigante se acercó a Richard con el rugido furioso de Dormammu Richard no entró en pánico cuando vio esto definitivamente sabía que el ataque en este momento no podría afectar realmente la proyección de Dormammu después de todo en términos de nivel de energía la proyección de Dormammu era incluso más fuerte que él incluso la fruta de la línea después del despertar no es suficiente para matarlo de un solo golpe capítulo 197 los países están conmocionados por lo tanto el recordatorio del mago anciano en realidad no tiene sentido Richard lanzó el ataque con la fruta del hilo originalmente no tenía la intención de matar a Dormammu de inmediato pero quería ver qué tan poderosa era la proyección de Dormammu es muy fuerte después de la prueba Richard probablemente tenía algunos puntos pero no entró en pánico levantó las manos frente a él la Dormammu no podía ver esta barrera podía sentir el obstáculo que aparecía frente a él y otra ola de feroces ataques estalló en un intento de romper la barrera invisible que de repente apareció frente a él pero este tipo de ataque obviamente no tiene sentido pero si es un ataque tan frontal incluso si es reemplazado por su cuerpo es posible que no pueda romper la en condiciones normales debería poder darse cuenta rápidamente de que aunque esta barrera tiene un poder de defensa anormal no es lo suficientemente cambiable y se puede romper con solo cambiar el método de ataque pero bajo raje 25 obviamente estaba un poco confundido como podía esperar tanto los ojos de Richard parpadearon ligeramente y encontró la abertura para el ataque de Dormammu quitó la barrera y alma de la mano nido fruta de gota activa la una capa de ondas se extendió enviando instantáneamente la cara negra gigante volando y desapareciendo sin embargo Richard no se detuvo sino que levantó las manos y las abrazó en el aire como si sostuviera un gran globo invisible inmediatamente después una bola de luz blanca lechosa apareció frente a él y rápidamente creció de en una bola más grande luego en una bola más pequeña y el ciclo continúa una y otra vez muy pronto en sólo unos segundos la bola de luz blanca lechosa frente a Richard había sido comprimida docenas de veces por él y la luz se hizo más fuerte después de cada compresión en un abrir y cerrar de ojos ya era tan brillante que era deslumbrante las pocas personas que observaban esta escena desde la distancia no entendían lo que Richard estaba haciendo ni siquiera y si porque estaba muy segura de que el golpe que Richard acababa de enviar a Dormammu por los aires era imposible de derrotar de acuerdo con el pensamiento normal debería buscar la victoria en lugar de esperar aquí pero pronto comprendió por qué Richard actuaba de esa manera unos segundos que era casi invisible a simple vista esta escena hizo que las pupilas del mago anciano se encogieran repentinamente porque entendió al instante lo que acababa de suceder de hecho Richard hizo que Dormammu volara alrededor de la tierra con un solo disparo y luego regresó desde la otra dirección el movimiento definitivo que está preparando obviamente es esperar a que Dormammu regrese bomba de explosión de la bola de luz que sostenía en sus manos hacia Dormammu que se acercaba rápidamente auge hubo un fuerte ruido que sacudió el cielo como si el mundo entero estuviera temblando la violenta onda de choque se extendió en todas direcciones y el mago anciano que estaba debajo lanzó instantáneamente un hechizo defensivo protegiendo a Jinami y a su esposa en el interior Caecilius que no podía moverse con facilidad también lanzó un hechizo de control lateral al mismo tiempo las oficinas sismológicas y las agencias de monitoreo astronómico de varios países han dado la voz de alarma que hay fluctuaciones de un terremoto de magnitud 6 en el suelo maldita sea es algún país el que está llevando a cabo pruebas nucleares o es que una organización terrorista actualización después de escuchar la noticia preguntó sorprendido a sus subordinados los terremotos reales son causados básicamente por vibraciones subterráneas causadas por el movimiento de las placas continentales por lo general la fuente del terremoto se encuentra a varios kilómetros bajo tierra las fuentes de los terremotos en el suelo suelen provenir de explosiones violentas especialmente cuando la vibración alcanza un cierto nivel básicamente está relacionada con las armas nucleares al igual que la vibración de seis niveles que acaban de detectar en el suelo esto es equivalente al impacto de la explosión de una ojiva nuclear con un equivalente a 100.000 toneladas la bomba nuclear little boy que explotó en hiroshima solo tuvo un rendimiento de 20.000 toneladas las bombas nucleares siempre se han utilizado como armas disuasorias aunque teóricamente se pueden usar innumerables veces a excepción mundial no hay otros ejemplos de uso real en la guerra otras explosiones fueron pruebas nucleares o accidentes nucleares en ese momento apareció repentinamente una explosión nuclear con un equivalente de al menos 100.000 toneladas como no iba a ser chocante ya sabes a excepción de los psicópatas de la familia jin generalmente otros países notificarán a todos los países con anticipación incluso si van a realizar experimentos de explosión nuclear para no causar pánico innecesario y causar reuniones de clase pero esta vez no hubo notificación y la ubicación de la explosión ya no estaba en Asia sino en Europa esto hizo que el director del servicio sismológico de américa del norte que vio la inteligencia de repente cayera en estado de shock y pánico debido a este tipo de cosas si no tienes cuidado puede informar primero de la situación al presidente después de la breve conmoción el director del servicio sismológico norteamericano se calmó un poco y ordenó a las personas que estaban bajo su mando si bien los datos se están monitoreando en américa del norte es similar en otros países del mundo en cuanto a la vigilancia de los terremotos no hay distinción entre alta y baja tecnología básicamente el terremoto en estado de shock uno tras otro sin embargo la reacción más violenta debería ser la de los países europeos porque la ubicación de este terremoto de tierra está exactamente en las afueras de un pequeño país europeo el teléfono del presidente de este país ha sido bombardeado con llamadas especialmente de los países de su lado todos están furiosos y se preguntan si este pequeño país está llevando a cabo pruebas nucleares en secreto pero este pequeño país también está confundido e incluso quiere llorar dentro de su propio territorio alguien hizo un ruido similar a una explosión nuclear no sabían a dónde ir para explicarlo pero en realidad se le escultó se dice que el presidente de este pequeño país rompió todos los teléfonos capítulo 198 regreso Richard naturalmente no conocía el impacto del ataque en este momento ni sabía que varios países creyeron erróneamente que fue una prueba nuclear o la explosión de una bomba nuclear lo que causó un terremoto de esta magnitud pero incluso si lo sabes simplemente no te importa lo que más le importa ahora es lo que pasó con la proyección de Dormammu bajo su golpe sin embargo pronto respiró aliviado porque las indicaciones del sistema de Dormammu completado recompensa cofre del tesoro universal de nivel oro x1 recompensa cofre del tesoro de frutas de nivel dorado x2 recompensa puntos de testigo x300 con la certificación del sistema se demostró que la proyección de Dormammu había sido efectivamente asesinada por él pronto el agujero negro en el cielo también desapareció con la desaparición de la proyección de Dormammu Richard no pudo evitar sentirse aliviado al tener una comprensión más clara de su fuerza actual siempre sintió que todavía estaba lejos del quinto nivel real pero esto solo se basaba en el nivel de energía y nunca había luchado realmente contra el quinto nivel esta vez podría haberle pedido al mago del anciano que lo ayudara a lidiar con la proyección de Dormammu pero no lo hizo no solo mató por si solo la proyección de Dormammu sino que tampoco perdió suerte en absoluto ya sabes también posee una habilidad de autocuración muy fuerte siempre que no muere instantáneamente de un solo golpe puede usar la habilidad de Blob Fruit Autocuración tomar fotografías del dolor en el cuerpo por lo tanto esta batalla no es en realidad un esfuerzo total para él definitivamente una gran fue porque Dormammu no sabía mucho sobre su habilidad por lo que sufrió una pérdida frustrante los dos ataques de Dormammu antes y después fueron explosiones violentas contra la barrera de la fruta barrera no solo no tuvieron ningún efecto sino que también consumieron su propio poder en vano luego fue tomado por sorpresa por su bofetada y no tuvo tiempo de defenderse ni siquiera tuvo la oportunidad de esquivar la capacidad de la fruta blob para volar originalmente tenía una naturaleza causal similar a la defensa absoluta de la fruta barrera incluso si no fuera 100% irrompible al menos no podría romperse con el mismo nivel o solo con un nivel de potencia superior si Dormammu puede reconocer esto solo necesita cambiar su método de ataque y evitar que Richard debido a que estaba cegado por la ira también perdió su debido juicio lo que hizo que Richard matara casi sin esfuerzo a la proyección cuyo nivel de energía aún estaba por encima de él desde este punto de vista el nivel 5 no es invencible y la habilidad de nivel oro es mucho más poderosa de lo que pensaba esta propiedad irreversible que está cerca de la ley de causa y efecto puede ser completamente derrotada simplemente no sé si tiene el mismo efecto en el nivel dios padre Richard pensó en su mente pero no pudo obtener una respuesta durante un tiempo sus ojos recorrieron el suelo antes de recordar que ahora no era el momento de estar aturdido es hora de terminar mirando a Caecilius que fue atrapado por el mago antiguo los ojos de había regresado a Camartaj incluyendo a Caecilius quien fue atrapado por el mago antiguo también fue traído de regreso después de presenciar con sus propios ojos que la proyección de Dormammu fue volada por Richard Caecilius estaba completamente aturdido parecía perdido y sus ojos estaban apagados porque su fe era estrellado a sus ojos tan pronto como llegara la proyección de Dormammu podría abarrer a Richard como el viento otoñal barriendo las hojas caídas incluso un mago antiguo debería poder ser fácilmente reprimido en ese momento Dormammu devorará aún más toda la tierra y hará que la tierra se convierta en parte de la tierra de la oscuridad eterna como líder Dormammu le dará la vida eterna y la gloria suprema pero el desarrollo de la situación estaba completamente más allá de su imaginación el mago del anciano ni siquiera tomó medidas Richard que creía que moriría sin un lugar de sepultura hizo saltar por los aires la proyección de Dormammu no significa esto que incluso si el mago del anciano no aparece inesperadamente incluso si realmente lleva a Richard allí como pregunta Dormammu el resultado final seguirá siendo el fracaso A pesar de que el poder de la proyección es muy inferior al del cuerpo original este plan es elaborado por Dormammu lo que demuestra que Dormammu cree que el poder de la proyección es definitivamente suficiente para reprimir a Richard pero el resultado es tan irónico esto hizo que Caecilius cayera en confusión al instante y sintió que todo era falso Casi ¿No entiendes el gran error que has cometido? El mago antiguo odia la forma en que el hierro no puede convertirse en acero Caecilius no respondió sus ojos estaban en blanco Maestra ¿Qué le pasa a Cassie? Modu que despertó del coma no entendió lo que había pasado preguntó mientras miraba a Richard no muy lejos con ojos vigilantes sospechaba que su inexplicable coma anterior estaba relacionado con Richard pero el mago del anciano no habló y no podía interrogar fácilmente a Richard además lo que más le desconcierta ahora es el estado actual de Caecilius recordando la información que escuchó antes de caer en coma preguntó preocupado ¿Dormamu hizo el buen dinero? Todavía no creía que Caecilius se hubiera refugiado en Dormamu pero no descartaba si Caecilius perdido su alma ahora se volvió aún más imaginativo que así sea el mago del anciano parecía indefenso no podía explicar este asunto y no podía explicarlo claramente mago del antiguo el papel nunca puede cubrir el fuego creo que es mejor que expliques algunas cosas claramente lo antes posible de lo contrario el Caecilius de hoy será tan delgado como mañana dijo Richard con calma desde un costado camino cuando el mago del anciano escuchó esto su expresión se volvió un poco pesada mirando a Caecilius que parecía haber perdido el alma suspiró profundamente y dijo lentamente lo que dijo antes el señor Richard es cierto de hecho casi se ha refugiado en Dormanu 45 capítulo 199 cosecha el mago del anciano probablemente finalmente lo descubrió y le contó brevemente amordó toda la historia incluso la razón por la que Caecilius fue hechizado por Dormanu fue explicada con sinceridad después de escuchar esto Modu miró con incredulidad maestro en realidad se detuvo cuando terminó de hablar y solo miró al mago anciano con una mirada decepcionada en su rostro al igual que la reacción de Caecilius cuando se enteró de esto por primera vez después de escuchar al mago del anciano admitir que había robado el poder de la tierra de la oscuridad infinita para extender su vida mordó solo se sintió un poco desilusionado a diferencia del doctor estrange posterior él y Caecilius siempre han adorado al mago anciano como un creyente al igual que la actitud posterior de Caecilius hacia Dormanu después de todo Caecilius acaba de transferir la adoración de uno a Dormanu como dice el refrán el amor es profundo y el odio es profundo cuando la imagen del mago ancientuan se hizo añicos cuanto admiraban al mago ancientuan al principio ahora están tan decepcionados con ella así que Cecilio la traicionó y se arrojó a los brazos de su peor enemigo aunque mordó no también tengo mis propias razones el mago del anciano no era bueno con las palabras pero después de ver la reacción de modu todavía trató de explicarlo modu la interrumpió maestra creo que necesito calmarme el mago del anciano solo pudo a sentir impotente modu se dio la vuelta y abrió un portal entró en él y desapareció al ver a modu irse el mago del anciano mostró una sonrisa forzada a richard y a la pareja kingpin te preocupa que el mago morua haga algo imprudente al ver la aparición del mago antiguo richard giró ligeramente la cabeza y preguntó su personalidad es similar a la de cassie el mago del anciano vaciló y dijo deja que la naturaleza siga su curso esto no es algo que puedas controlar richard lo consoló y para ser honesto mago ancient one estos estudiantes que elegiste no son adecuados para ti lucha a tu lado 1 si no me equivoco tanto el que está arrodillado en el suelo como el que acaba de irse si son personas lamentables no solo ellos sino los magos de todo el kamartaj deberían es todo lo mismo pueden unirse para proteger el mundo por completo debido a tu existencia porque te consideran un dios no son tus creyentes pero son mejores que los creyentes por lo tanto mientras tengas el más mínimo problema todo el kamartaj se derrumbará inmediatamente como si perdiera sus cimientos y nadie se salvará sin embargo mago de ancien tu no eres un dios después de todo y no puedes garantizar que nunca tendrás problemas como esta vez ¿verdad? dijo richard con calma el mago del anciano tenía una mirada un poco amarga en su rostro recientemente me di cuenta de lo que dijiste pero una vez que cometes un error no puedes volver atrás solo puedes cometer el mismo error una y otra vez ¿lo entiendes? quizás richard no se comprometió pero creo que esta es una buena oportunidad para empezar de nuevo a largo plazo el movimiento de dorman puede no ser algo malo ¿hablas en serio? el mago del anciano lo miró sorprendido definitivamente richard se encogió de hombros el mago del anciano asintió pensativo cuando la crisis terminó temporalmente el mago del anciano invitó a la familia de richard a visitar kamar tag presumiblemente para aprovechar esta oportunidad para expresar sus disculpas a los king pins después de todo incluso si dorman estaba detrás de escena fue caecilius quien capturó a la pareja king pin el mago del anciano como maestro de caecilius también se disculpó a richard no le importaba esto al ver que sus padres no tenían ninguna objeción se quedó con él y llamó a tifan para asegurarse de que este lugar durante cientos de años richard no se unió a la diversión aprovechó esta oportunidad para comenzar a revisar los resultados de esta misión sistema abre todos los cofres del tesoro juntos ding el cofre del tesoro de frutas de nivel dorado se abrió con éxito obtuve una fruta de nivel oro fruta diamante ding el cofre del tesoro de frutas de nivel dorado se abrió con éxito obtuve una fruta de nivel oro fruta dorada ding el cofre del tesoro universal de nivel oro se abrió con éxito obtuviste el sirviente de nivel oro por salino cuando vio la fruta de diamante richard no se conmovió demasiado ahora tiene bastantes frutas de nivel oro y una fruta de diamante no lo emocionaría pero la aparición ninguna fruta a papá barato jimpin definitivamente no porque sea reacio a desprenderse de ellas sino porque siempre ha tenido varias frutas alternativas en su mente que cree que son más adecuadas para jimpin la fruta dorada es una de las frutas más ideales que planeó para king pin en primer lugar no hace falta decir que el potencial y el poder de la fruta dorada en uno de los merecidos reyes subterráneos del mundo de one piece esto también puede demostrar que esta fruta es extraordinaria y lo que es más importante el mayor defecto de la fruta de oro no existe en este mundo porque los frutos producidos por el sistema no le temen en absoluto al agua de mar al menos no al agua de mar en este mundo solo por esta razón el valor de la fruta dorada es un nivel más alto que el del mundo de los deseos incluso peor que la fruta congelada si kingpin hubiera poseído esta fruta antes no habría sido fácilmente sometido por caecilius de hecho si no consigue la fruta de oro dorada esta vez o algunas otras frutas que cree que son más adecuadas para kingpin podría considerar con la fruta dorada los sirvientes de nivel oro abiertos desde el cofre del tesoro universal de nivel oro obviamente lo sorprendieron más nunca esperó que se eligiera un general de la marina capítulo 200 la decisión de vanessa anteriormente richard había liberado un total de dos sirvientes el kai shia himbei de nivel plata y el auke y auk nivel oro por lo tanto también dedujo que desde el punto de vista de himbei el sirviente de nivel plateado era al menos una gran figura ordinaria de nivel pirata en el mundo de one piece al menos equivalente a un trascendente de cuarto nivel en este mundo desde el punto de vista de miauk un sirviente de nivel oro debería ser al menos una figura de nivel general después de todo aunque miauk es un shichibukai su poder de combate no es menor que el de un general y sin duda es el shichibukai más fuerte además según el poder de combate de miauk el nivel de oro es equivalente al nivel 5 en este mundo richard no estaba seguro al principio pero después de esta batalla de proyección con dorman básicamente estaba seguro de que miauk definitivamente tenía un poder de combate de nivel 5 y no era un nivel 5 ordinario 830 aunque miauk no puede romper su barrera su poder de ataque es definitivamente más fuerte que la proyección de dorman sin embargo aunque entendía que el poder de combate de los sirvientes de nivel oro era el de un almirante richard todavía no esperaba que esta vez crearía un verdadero almirante después de todo los dos primeros disparos fueron todos piratas lo que inconscientemente le hizo pensar que los sirvientes deberían ser todos piratas quien hizo que su sistema sonara tan malvado aunque la marina no se ve muy positiva en el mundo de one piece eso es solo desde la perspectiva del protagonista si realmente quieres contar la armada es equivalente a shield de este mundo incluso si ha hecho algunas cosas que no son muy justas generalmente es decente pero ahora que ha sido conducido Richard naturalmente no lo dejará solo a lo sumo es un poco incómodo tan pronto como pensó en esto liberó a Kizaru directamente silbido vi una luz dorada parpadeando en el aire y luego me transformé en una forma humana convirtiéndome en un hombre de mediana edad que vestía un traje a rayas amarillo brillante y también usaba un par de las mismas gafas de sol amarillas su aspecto miserable y perezoso lo hacía parecer el miserable tío de al lado yo 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 eres mi nuevo jefe entra borsalino Kizaru puso una mano detrás de su espalda y puso la otra mano frente a él inclinándose levemente ante Richard su tono era un poco se enfrentaba a enemigos o compañeros siempre tenía esta mirada un poco miserable y perezosa y no tenía nada que ver con su actitud de hecho no es fácil para él saludar tan pronto como conoce a alguien porque incluso cuando se enfrentaba a su antiguo jefe el mariscal de la marina Sengoku no tomaba la iniciativa de saludar no hay necesidad de ser educado Richard asintió y sonrió creo que ya entiendes la situación específica hay algo más que quieras preguntar quizá no era pretencioso se puso de pie y preguntó vacilante ya que preguntaste te lo diré directamente me pregunto si todavía tengo la oportunidad de volver a mi ciudad natal para verlo definitivamente si es inconveniente para ti responder solo finge que no pregunte te gustaría volver y termine mi trabajo reciente puedo considerar llevarte de regreso a dar un paseo dijo richard con una leve sonrisa nosotros quizá se dio cuenta de la elección de palabras de richard aunque obtuvo información básica sobre el mundo del sistema y se dio cuenta de su situación actual no sabía que alguien más del mundo de one piece había venido aquí tendrías que haber visto tanto a him como a miao richard sonrió miao no importa pero him be es como tú espero poder volver y ver si tengo la oportunidad son ellos quizá estaba convencido definitivamente ha conocido a him be y miao ambos son el rey shichibukai incluso si no tienen afiliación con la marina siguen siendo aliados como almirante de la marina no es ajeno a ellos en cuanto a lo que dijo richard sobre llevarlos de vuelta a dar un paseo no tenía la intención de engañar a kizaru de hecho no mucho después de que richard llamara a miau ki hinbei ya había explorado una cuestión que le despertó una profunda curiosidad hinbei y los demás son creados por el sistema o realmente provienen del mundo de one piece la respuesta del sistema es que realmente existen pero que multiuniverso paralelo cuando son convocados por richard en el mundo multiuniverso de one piece también desaparecerán al igual que evaporarse del mundo además hinbei hizo la misma pregunta que kizaru richard le preguntó al sistema y la respuesta del sistema fue que sólo podría viajar brevemente a otros multiuniversos cuando su autoridad alcanzara las dos estrellas cuando richard recibió esta respuesta realmente no podía garantizarle nada cuando tendría el límite de la escuela saturno pero ahora es diferente mientras pueda completar la misión principal de north american overlord desbloqueará inmediatamente la autoridad de dos estrellas y luego podrá llevar a hinbei y a los demás al mundo de one piece el propio richard también está deseando que llegue este momento después de todo poder ver el paisaje de otro mundo también es algo muy interesante para él vamos te llevaré a ver en qué se diferencia este mundo del tuyo richard le dio unas palmaditas a kizaru y dijo con una sonrisa yo 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 muchas gracias jefe kizaru también se interesó cuando llegó por primera vez también quería ver cómo era el mundo cuando richard regresó a nueva york las únicas personas que regresaron con él fueron kizaru y el padre barato kingpin su madre vanessa decidió quedarse en kamar tag algo que richard nunca esperó incluso kingpin no esperaba que su esposa york tomara esa decisión quizás vanessa se sintió muy estimulada al ser capturada por caecilius esta vez y también le permitió ver el encanto de la magia con sus propios ojos así que se ofreció a quedarse en kamar tag temporalmente y quería convertirse en mago a richard naturalmente le costaba decir algo al respecto y no creía que fuera algo malo incluso kingpin no dijo mucho mostrando respeto por la elección de su esposa el mago del anciano también le dio la bienvenida a esto le preocupaba no tener la oportunidad de expresar sus disculpas a la familia richard al ver que vanessa estaba dispuesta a quedarse en kamar tag para practicar magia inmediatamente tomó la iniciativa de aceptarla como estudiante y le dijo que le enseñaría personalmente por lo tanto vanessa se quedó temporalmente en kamar tag sin volver a estar juntos si te interesa escuchar la novela por completo te dejo el link de mi patreon en la descripción donde ya está su vida por completo